¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Bienvenido, bienvenido, 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 bienvenido a la escuela de cocina. ¡Uy, muy lunes hoy! Lunes negro, es día de hoy, lunes. Está bastante zarpadito, sí, no se ve nada, no, sí, bien, sí, bien, chico, no se ve nada. Hoy, te digo, estas recetas que tenés el día de hoy van a ser para tatuártelas, como te digo siempre. ¡Vamos! Gracias a toda la gente que nos dice, estuve, estuvimos el otro día en la FIE, en varias fiestas, yo anduve esta semana, fue loca. Siempre descansando por suerte, siempre de fiesta. Mucha gente que nos ve, mucha gente del medio que nos ve, así que les mandamos un beso a toda la gente que nos dice que se ve. Del medio, de la punta del costado, de todos lados. De todo el medio, muy bien. Y va a arrancar Paquito contándonos qué va a ser el día de hoy. Sí, amigos, claro que sí, qué hermoso lunes. ¿Cómo estás, Nico? ¿Qué es mi amigo? ¿Todo bien tus cosas? Paco y Nico, Nico y Paco, Paco y Nico. Lindo a dupla, voy al horno, mirá. Digo acá, recién metido al horno, chicos, un plato de lunes ideal este. A ver. Atención acá porque va a dar que hablar esto, eh. ¡Oh! ¡Upa! Está re maladiza. ¡Ay, ay, ay, ay! Está tuto, tuto. Lunes sin carne, amigos. ¿En serio? Lunes sin carne no, lunes sin harina, perdón. Este es con carne, te pido mi disculpas. Te pido mi disculpas. Sí, amigo. Vamos a hacer unos canelones, pero que tiene una masa, que ¿sabés lo que reemplaza la masa? Sería una hoja de acelga, chicos. ¡Oh, mira! ¡Qué bueno! ¡Gran idea! ¡Gran idea! Un rellenito de pollo, una salsa rosa. Y esto está espectacular. Obviamente, vos le podés poner el relleno que quieras, ¿no, campeón? Obvio, obvio, obvio. Pero te digo una cosa, esto es muy rico, es muy fácil de hacer y es muy saludable. Así que agendátela porque esta receta va a dar que hablar, eh. Atención, eh. ¡Perfecto! ¡Me gusta! Maravilloso lo tuyo, eh. Linda la canelona. Begui, begui. ¡Linda, lindo! ¡Para, para! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pará porque me estás aturdiendo. Se les acomoda la pila, chicos. ¡Habla, habla, habla! Habla, a ver. Se le corrió la pila a la muñeca. Ah, ahí está. Ah, tenía cara como si me hubiera entrado en el cuerpo. Uy, si te entra cara, vea, te suma. No, no. Pero por... No, no, no. Pero por la oreja. Nada, nada, muy agradable. Te gustan cosas raras. Qué transparencia linda que tenés, eh. Ahí la vi, de atrás, de atrás. Sí, hay algo ahí, pero no se ve mucho. Te digo muy lindo lo de Paco. Me gustó. Sí, sí, sí. Me gustó mucho. Y Maru, así le decía... ¿Te has chequeado que se llama? Si sabés qué, así le decían a un compañero mío. Sí, abajo. De colegio. No. Le contá lo, Maru. No. Sí, sí, acá estamos. Hola. Muy buenas para todos. ¿Cómo están? Muy bien, vos. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, yo acá tengo el famoso pan cuca, señores. Pan cuca. Pan sacudo cabeza. Y bueno, chicos. No, no, no. No, no, no. Chicos, culo no son una palabra. Ya. Al hijo de... Al pasito. ¡Esa! Claro. La familia tronchosa. Arrancamos así, arrancamos así. Mirá lo que es esto. No lo puedo cortar porque está recién salidito del horno, pero es un pan bien esponjoso y va con el relleno que vos quieras, que te voy a hacer trabajar también a vos. Ay, dale. Así que preparate. Nosotros qué le vamos a poner de relleno. Podés ponerle membrillo, batata, podés ponerle dulce de leche. Vamos a hacer una pastita de maní muy rica, lo que quieras. Me encanta. Puede ser salado también. Salado. Muy bien. Así que mirá, la más es dulce. ¿Qué forma rara que me quedó? Una guineta es su forma preferida. ¿Sabés que a un compañero mío le decían pan cuca? Varios le decían. No, pero ya no va. No, no, no. A un amigo le decía la cuca, pero... Ah, la cuca, pero la tía, la abuela, no sé cuál era. Muy bien. La tía cuca. Mira, tenemos al coqueijón de la people. Sí, claro que sí. Y acá estoy sarteneando. Hola, pocha. Hola, pochingui. ¿Cómo les va a casa? Bien, mirá lo que tengo acá. Es momento de las coles. Oh, las coles. Aprovechemos las coles. Por ejemplo, en este caso, los repollitos de Bruselas. Qué rico. Que están ahí con unos papines. Mirá lo que le voy a hacer a esto. A ver, le voy a tirar una chimichanga por encima. Upa, upa, upa. Con un chimichurri por encima de esto. Loco, loco, ¿no? Lleva la pacota a otro nivel. Sí, te agarra este vaporeto y te destroza, te digo. Te abre todas las vías, no sabes. Si estás media tapada, Marta, con esto se te destapa todo. Bueno, vamos para acá. Porque tengo además, está la Guarni. Pero ves que se siente. Sí, no. Qué picardía que la tele no puede dar en la parte aromática, ¿no? Qué lástima. Pero en cualquier momento, yo creo que en cualquier momento... Sí, sí. Va a estar eso, ¿no? Lo van a sacar, sí, sí, sí. Una tele sensoriada. Claro. Y mirá lo que tengo acá. Marucha, ¿eh? Qué buen corte la marucha, ¿eh? ¿Dónde está la marucha? Va a venir acá y la marucha. Preparate porque viene la vaca, Marta. Viene la vacota, jugosa, tierna, todo. Vamos a hablar de la marucha, de lo bueno y lo malo de la marucha. Uy, no. Sí. Bueno. Eh, prepárate. No me había preparado para este momento. Ojo, marucha. Claro, ella es nuestra marucha, es verdad. Claro. Es nuestra marucha. Es nuestra marucha. ¿Mete una marucha más? Sí. ¿Dónde entran cuatro maruchas, entran cinco? Sí, chicos, olvidate. O no, ¿eh? Donde entran varias maruchas, hay quilombo. Hay fiesta. Igual con una. Con una es un montón, igual, ¿eh? Sí, una es un montón, ¿eh? Si viene como la nuestra o no. Oh, sí. Marucha a la cacerola, entonces, ¿eh? Qué lindo corte. Sí, porque la marucha es un corte que a veces está olvidado, ¿eh? Y hay que... No nos olvidemos de la marucha y en lo posible adentro del plato. ¿Qué te parece? Sí, da a corte económico también, ¿no? Corte económico, lindo corte. ¿Le ponemos un plumero? Dale, ponete. El plumero de marucha. Plumeríame la marucha. Bueno. Tenemos mucho juego con la marucha, ¿eh? Marucha 1, marucha 2. Sí, sí, la canción de Amiel, la marucha. La marucha. Amarucha, cha, cha, cha. Marucha. ¿Cuál es? No, chicos. No importa. Es tonto, pero suma, chicos. Chicos, quiero amarucha acá. Sí, por favor. Qué buena está. La marucha, la marucha. Amarucha, cha, 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 cha. La marucha, la marucha. La marucha, cha, cha, cha. Bueno, chivo, te lo hago. ¿Cómo arrancó este lunes? Gracias, Dami, gracias, Dami. Acá estamos. Acá estamos con la marucha. Hoy tenemos mucha marucha el día de hoy, ¿eh? No te pierdas porque hoy es el día de la marucha. Hoy es el día de la marucha. Agarrate, ¿eh? Comete tu marucha. Agarrate porque, viste, la gente quiere fiesta. Te digo que estuve ahora en una feria y la gente pedía mucho de eso. Mucha fiesta, fiesta, dice. Mucha fiesta loca. Le gusta que hagamos así lío. Cositas, lío, lío. Estamos especialistas en lío, justamente. Así que vamos a hacer este lío que es el gran pan cuca, señores. Gran pan cuca. ¿Cómo se llama pan cuca? ¿Vos sabés? ¿Vos sabés que lo busqué? Pregúntale a Mónica. Ya le pregunto a Mónica. Es original de misiones. ¿Se actualiza a Mónica? De misiones. Sí. Pero también podría ser como pan alemán. Pero hoy me gusta más el pan cuca, ya mamá. Sí, obvio. Me parece más amigable. O sea, para el gourmet vendría a ser un pan alemán. Para el pueblo de cocina, pan cuca. Pan el cuca. El cuca. El cuca. Comete esta cuca. Y vamos a arrancar con esto que a mí me gusta la mesa, como siempre les digo. Lo pueden hacer perfectamente en una batidora, si quieren también. Primero voy a hacer una esponjita con la levadura. Que vamos a poner leche tibia. Sí. Y esto lo que haces es para activar la levadura y saber si está vivita la levadura. Porque a veces, viste, viene muy muertita. Claro, muy muertita. Y cuando te das cuenta, cuando sale del horno. Claro. Así que le vas a poner leche tibia, le pones la levadura y directamente un poquito de alimento, que sería azúcar. Bien. Con esto le va dando comidita, comidita, comidita y se pone gordita, gordita, gordita. Mira qué lindo. Y un poquito de harina también, ¿ves? Ahí va creciendo y se va a poner gordita. Mirá cómo se pone. Cómo se da de lindo la levadura en el invierno, ¿no? Sí. Como que la casa huele a pan, qué cosa rica, cómo me gusta. Vos mirá, hasta te crece el bowl todo. Todo. Es impresionante. Sí, sí, sí. Vos lo ponés en uno así y termina así. Claro, te eleva hasta el bowl. Es increíble. Luchi, ¿acá está toda la leche o yo hice lío? Ah, ok. Sí, está toda la leche. Claro, porque ya veo que... Bueno, así, la dejás tapadita y vas a ver que rápido se va a poner así. Bien. Si no se pone así y queda igual como estaba la leche, directamente no va a jucar. Eliminala. No va a jucar. Está fuera de la casa. Bien, bueno, ahí. Vamos a poner, en el centro yo voy a colocar todos los ingredientes. Bien. Si no te animás a hacerlo así, lo podés hacer en un bowl y si no, directamente en la batidora, con el gancho. ¿Vieron que tiene como un ganchito la batidora? Sí. Es para amasar. Ah, genial. O sea, que metés todo en el gancho. Claro, todo en el gancho y metés todo junto. Es así, ponés el azúcar, vos me vas a rayar un limoncito. Pero, ¿cómo no, querida? Ahí está, vamos a rayar un limoncito. ¿Encontraste? ¿Mónica la encuentra? No, pero tiene dos versiones. Hay uno que dice que se llama pan dulce misionero o pan dulce alemán también. Eso es lo que decíamos. Pero no estaría viendo por qué pan cuca, che. Me parece que tenés que desinstalar a Mónica ya. Hay que pagar Mónica, chicos. Hay que pagar Mónica Plus. Hay que pagar Mónica Plus. Mónica Plus. Mónica Pay. Mónica Pay. Mónica Pay. No, pero viste, es... Son 20 dólares por mes. ¿Quién la quiere pagar? ¿20 dólares? Por mes. Oh, no, te ojo, Pablo. Pero se lo jodan a Paco, ¿eh? Él se encarga de todo. Yo me encargo de todo. Claro. Sale 15 y ese queda con un 5. Claro, chicos, no, no. Sí, sí, bueno. Un retorno siempre tiene que haber, ¿o no? Claro. Nos pusimos dos huevos, harina, azúcar, miel, que le va a aportar humedad. Porque como te contaba, es un pan que es bien húmedo. Entonces, la miel le va a aportar todo eso. También sabor, coloración, esencia de vainilla. Y acá tenemos toda nuestra mezclita. Mirá. Uy, mirá qué lindo. Mirá lo que es esponja, chicos. Esto tiene vida propia, te digo. Sí, sí, esto es como la... Viste, como había una película de terror que se llamaba La Mancha Boraz o algo así. Ay, no la tengo. Ah, hablando de película de terror. Sí, sí, sí. No hagan tanto caso a las cosas, recomendaciones de mis amigos. ¿Por qué? No, no, no. Casi me hizo... No, no. ¿Qué pasó? Ay, adelanto porque ahora le da la abuela. Y bueno, entonces es una muy buena película. No. Para, para. ¿Le da la abuela? ¿Qué le estaría dando? Me di cuenta, gracias a esa película que está muy buena, que era Cuando acecha la maldad. Me di cuenta que me gustan las películas de suspense. Y aparte, chicos, es argentina, chicos, vamos. Es muy buena. Es muy buena y gracias a esa película me di cuenta que no me gusta la de terror. Está equivocado. Es premio, chicos. Es una película premiada internacionalmente. Claro, chicos. ¿Quién es el actor? ¿Quiénes son los actores? No, los actores no son tan conocidos, pero está el director que es Demian Rugna, que le mandamos un abrazo porque es un genio, una bestia. Peliculón, ¿eh? Muy bueno. Terrible, muy fuerte, muy fuerte. ¿Cómo se llama? ¿Dónde acecha la maldad? ¿Está en Netflix? Claro, yo le dije a mi marido, vamos a verla porque la recomendó Paco. Viste que Paco recomienda todas pavadas, ¿no? ¿Cómo? Yo le dije, debe ser una pavadita la película. Aparte, es una de esas películas que triunfan en un país como no es tan, oh, como Hollywood, Los Ángeles o Londres y demás. Que después la agarra a Hollywood y dice, oh, ahora que la protagonice es Denzel Washington. Le compran los derechos. Ya están comprando los derechos para hacerla en Hollywood. Es una película que tiene un trasfondo cultural muy interesante con el campo. Claro. Con todos los mitos del campo. Ay, se lo voy a decir que la vea. Que la vea. Yo no creo que la vea. No, no, no la mires porque es muy fuerte. Te perdés la mitad. Si te impresionan las cosas así, te perdés la mitad porque vas adelantando. Ah, a mi marido le encanta todo eso. Bueno, le voy a decir. Bueno, le voy a agregar manteca. Siempre cuando vas a agregar la manteca, yo lo pongo cuando la harina se fue hidratando. Todavía te queda harina por integrar, pero me gusta en este momento. Bien. Y la pregunta que va a llegar, obviamente, seguramente, sí, puede ser margarina. No, no. No, sí, puede. Pero para mí cambia totalmente el sabor. Sí, total. Y la humedad. Viste que la margarina es un poco más seca. Claro. Entonces, me gusta un poquito más cómo queda, ¿sí? Bien. Así que lo que vas a hacer ahora, vos vas a decir qué receta complicada. Ay, chicos, el olorcito que tiene esto me está matando. ¿Viste lo que es? Ay, no, no, sí. ¿Querés cortar un pedacito? Porque no lo mostramos. No lo mostramos. ¿Se puede cortar ese? Corta, corta. ¿Estás seguro? Pará, ¿estás seguro que no es un almendrado? Lo dijo con duda, ¿eh? ¿Se puede? No, si no, esperamos al final. Si chorrea, está bueno. Para mí es un almendrado que sobró. Para mí es un budín eso, ¿eh? No, chicos. ¿Lo hicieron ahí? Que mala persona que so. No, y le voy a mandar un besito a toda la gente que me dijo, mucha gente me dijo que mande saludos, pero a la abuela Normi, que nos pida siempre. A la abuela Normi, le mandamos un besito, abuela Normi. A la parejita de Quilmes, me dijeron que nos salude así, a la parejita de Quilmes. Y también a José, el asador de Matadero, chicos. Ah, José, el asador de Matadero. Que lo conoces, José Carvalho, que lo conoce a Coco también. Ah, ¿también? De muy purrete te conoce, José. ¿Quién me conoce, el asador de Matadero? Carvalho, Carvalho. Tuviste una adolescencia fulgo, ¿no? Te digo que conozco gente que ni me acuerdo. ¿Vos comiste en esa parrilla? Pues, todo es posible. En esta vida todo es posible. ¿Probaste las achuras? Mi memoria es hacia adelante, no hacia atrás. Ah, no. Es mejor. Bueno, está bien. Vivo viendo lo que se va a comer. Ahí se te ve, perdóname. Por eso, bueno. Está viendo qué degustación le toca ahora. No, chicos, para en un momento. Para, no, capaz que es una morcillita. Sí, sí, qué sé yo, viste. No, no va más a parrilla, chicos. No, claro. Hay parrilla. Todos los saluitos mandaditos, está perfecto. Mirá, mirá esta masa, chicos, mirá. Muy linda, divina. Chicos, te limpio la mesa. Se armó sola. Fíjate, fíjate que están los ingredientes súper chequeados. Manera de amasar, que siempre lo decimos. Sí. Batidora puede ser, pero hoy me gusta el tema de ir conociendo el punto de la masa. Bien. Y fíjate lo que hago. Yo no hago esto de romper la masa. Si no rompes lo que es la trama del gluten y después no se forma también. Entonces vos lo que tenés que hacer es leves. Por ejemplo, podés ir a 100 B. ¿Ves? Claro. Escote en B. Escote en B. Sí. Ahí está. Escote en B. Ahí, ¿ves? No, hoy tengo cuadra. Sí, bueno, igual. Se está haciendo B. Se está haciendo B. Como la hermanastra de Shrek. Porque se lo va comiendo, ¿viste? Qué malo. ¿Viste lo que me está diciendo, Nicolás? No, no, no. Es un personaje hermoso. No me pongan al lado la de Shrek. La hermanastra de Shrek. La hermanastra de Shrek 2. Qué malo que es. Ahí, en B. Y si no, la otra que podés hacer es ahí. Ah, que ahí siempre nos salen unas formitas hermosas. Claro, ¿ves? Pero mirá, ¿ves? Ahí. Sí. Cuidado vos con la cintura y los golpes, ¿eh? Sí, cuidado con la cintura y los golpes. Sí, que todavía anda más o menos. Ahí. Ahí, ¿ves? 80 golpes. Bien. Entonces, fíjate cómo sola se va poniendo más lisita, ¿entendés? Le das ahí. Cuidado, esa es una chingona. Pero ves, siempre ahí, mirá, ¿ves? De repente un cacheteo le viene bien. Se amasa bastante para tener manteca, ¿no? Estaba pensando. Y fíjate que, no sé, mirá cómo va cambiando. No, divina. Está divina. Así que dale amor, dale amor que... ¡Cochetito! ¿Viste? ¡Qué lindo cochetito! ¡Chimba, chimba! ¿Te da, viste que...? Guarda que la última vez que amasaste así te dolía la cintura de porada. Viste, ¿vos no tenías una tía...? Nadie tenía una tía vieja que venía y te hacía... ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo, los cochetitos! Sí, la tía Hilda. Que te hacía tipo... Sí. No, no, no. Esa gente que te agarra los cachetes así, lo odiaba. Bueno, mirá, fíjate qué linda que está y cómo se deja. Sí. Y no tenés que ponerle harina a nada. La masa está súper así. Mirá cómo cambia. Impresionante. Yo la voy a dejar acá a un costadito. La dejas bien tapada hasta que duplique volumen. O así. ¡No! Como estos tetates. ¡Tetates! ¡Bien, eh! Que como estás, silicon. Silicon cifra. 180 centímetros cúbicos. Sí. Y fíjate, una y una. Silicon Valley. Bueno, no voy a seguir hablando. Esta va a ser para vos. ¡Ay, la más grande! Hoy te voy a poner a trabajar. ¡Qué suerte! Sí, sí. Y esta para mí. Muy bien. ¿Qué vas a hacer con esto? Una vez que duplicó volumen, vamos a florear la mesada. ¡Ay, flóreame! Una cosa es, porque a veces dice, enharinar. Y enharinar muchas veces la gente pone montoncito, ¿ves? Esa cantidad. Y eso, la masa se lo chupetea. Y todo eso va a cambiar la calidad de tu producto. Claro, muy bien. Entonces, lo que vas a hacer ahí. Mirá, ¿ves? ¡Ay, te corro! Es una neblina, ¿ves? Una neblina. Una nebulosa. Claro, ahí. Florear la mesada. Eso quiere decir. ¿Palo para ti? ¿Palo para mí? Ahí está. Un poquito por arriba. Floreame. Floreame. Lástima que estoy toda de negro, ¿no? Porque voy a quedar toda floreada yo. ¡Qué lindo! Y vamos a estirar un rectángulo. Bien. ¿Querés estirarla toda junta, por ejemplo? También podés y después la divís en dos. Rectángulo, recuerden, para que te quede rectángulo y no te quede un círculo. Un óvulo. Lo que vas a hacer es girarla. ¡Uy, ching! Un óvalo, abuela. Creía que un óvulo es otra cosa en principio. Es girarla ahí. Un óvalo. La vas a estirar. Fíjate, la estiro. Y si quiero seguir estirando, voy a girar un cuarto. Ah, bueno. Ahí, un cuarto. Puede ser el de los chicos. Y el palo siempre para el mismo lugar. ¿Ves? Misma dirección. Sí. Y te vas formando solo. ¿Ves? Qué dócil que es la masa. Qué dócil. Y no te olvides de ir chequeando, ¿ves? Pongo ahí en el palo y floreo un poquito más. Para que no se te pegue. ¿Qué pasa, Luchi? Floreo, floreo, floreo. La Luchi quedó acá. Saluda a Flor de B. Ahí está. Sí, la... Ahí está. Entonces, vas haciendo ahí y te va quedando sola. Y fíjate que con el relax que tuvo no queda ni elástica, nada. Divina, divina, divina. Mirá. Es verdad, no se vuelve, es cierto. ¿Viste? También lo que podés hacer, por ejemplo, es dejarla en la heladera de un día para el otro. Bien. Y son masas que como tienen manteca te va a ser más fácil trabajarlas, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Acá podríamos ponerle, por ejemplo, directamente dulce de leche, si te gusta. Pero yo elegí hacer, vamos con este, elegí hacer una pastita, ¿ves? Ah, sí, qué bueno. Con manteca. Vamos a poner manteca por acá. Y le vas a colocar maní procesado, lo que tengas, si querés, almendras, pistachos, azúcar. Y vamos a armar como una pastita, ¿ves? Ah, me gusta esto, ¿eh? Qué bueno que está, ¿eh? Me gustó. Le va a dar otro sabor, Jimé. Sí, me encanta. ¿Entendés? Es diferente a lo que vos, de poner directamente la masa. Bien. ¿Podría ser una pasta de almendras, tipo, viste, el mazapán que se usaba antes? Sí. También podría ser. ¿Sabés que mucha gente le está metiendo la pasta de pistacho? Están haciendo mucho. Es impresionante el pistacho, como se puso de moda. Sí, se puso de moda. ¿Ya enseñamos acá pasta de pistacho? Es su momento. Es su momento, sí. Como el tuyo. Exacto. Es como el pistacho. Esa. Yo soy como el pistacho, estoy en todos lados. Primera pistacho, claro. Sí. ¿Lo hicimos acá ya? No, no hicimos pasta de pistacho. No, no, lo hicimos porque tenemos que dejar venderla, vender el canal. Ah, claro, Nicolás. Hay que vender el canal. Yo te voy a poner un poquito vos. Pistacho es un poquito más barato que los pistachos. Tenemos que vender el canal para comprar la pasta de pistachos. Sí, da uno, chicos. Pero bueno. Claro, claro. Pero bueno, vos estás a full, Jimé. Yo estoy a full. La gente me pregunta, ¿cómo hace Jiménez? No, bueno, ahí estoy. Con todo. No, es que tiene como Luis, mi cuatro dobles. Sí, cuatro dobles. Uno que trabaja para... Súper. Ahí va. ¿Esto lo ponés todo acá en el medio o lo pongo repartido? Lo podés espatular, pero acá te decía, podés ponerle lo que vos quieras. Si querés poner una mezclita, por ejemplo, con chocolate y un poquito de almendras también. Botella, botella se puede. También, también, también podés poner. O sea, acá jugala como más te guste. Esta pastita me gustó, ¿eh? Sí, aparte el maní, la almendra, el fruto seco tiene aceite. Entonces eso le va a aportar mucha humedad. Perfecto. ¿Vos cuál querés? ¿Te gusta dulce de leche o pembrillo? Bueno, para hoy, ¿eh? Uy, patata. Bien, Jiménez. Vos la tenés estirada como... Vos la tenés, sí, vos la tenés y acá hay varios también. ¿Esto va en el medio, así? Claro, vos estás al revés. Yo me lo imagino así, el troncho. Bueno, vos te lo imaginabas vertical, yo horizontal. Bueno, yo intento imaginarme una vertical. Feliz troncho. Soy fan de dulce de leche, así que yo fui con dulce de leche. Bien. Le voy a poner ahí. Sí, sí, muy bien, Coco. Paco. Hola. Hola, hola. La abuela. Se me mezcla. No, pero le pasa todo el mundo, ¿eh? No, le voy a dar un dato a la gente para... Porque a veces con los hijos te pasa igual. Yo le digo, pará, Pedro, pará, Felipe. Y se me mezclan siempre los mismos. Sí, siempre, siempre pasa. ¿Sabés qué pasa eso? Porque los tenés en el mismo cajoncito. Ah. Entonces yo sé que a Coco y a Paco los tengo en el mismo cajoncito. Estamos encajonados. Sí, estamos encajonados. Perfecto, en el mismo cajón lo tienes. En el cajón de cordeta. ¿Y Nico dónde está? No, Nico está en un cajón. Yo estoy en un cajón preferencial. Vos estás en el baúl. Mirá lo que voy a hacer. Claro. Siempre los tronchos los cierro igual. Le hago un cierre ahí. Ahí, perfecto. ¿Usted le podría, por ejemplo, poner batata y dulce? Me encanta. Ah, que nunca sos... Sí, querés, toma. No meteme batata y dulce de leche. El mío te va a hacer un relleno. Ahí cierro, cierro, ¿ves? Saca el aire porque muchas veces después de ahí revienta. Y así vas armando, por ejemplo, vos podés hacer membrillo y batata. Ah, es como un sushi, por ejemplo. Claro. Es un sushi. Sí, ahí. Estoy armando un sushi de batata. ¿Ves? ¿Ves? Es un vigilante, ¿eh? Mirá, mirá cómo lo voy armando, ¿ves? Quime, y le voy a dar una más. Esto va a ser un triple, chicos. Sí, 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 mirá. O sea que yo le meto acá. Mirá lo que es esto. Perfecto. Podría hacer una... Le voy a poner un poquito de agua para cerrar, ¿ves? ¿Le meto otro más acá? Yo le pondría... Pero membrillo le pondría. Ah, bueno. Lleva bastante, ¿no? No, membrillo no, membrillo no. No, no. ¿Cómo? ¿No les gusta el membrillo, chicos? Sí, pero la mezcla, batata, membrillo. ¿Qué? ¿Bastata y membrillo? No, chicos, no. No, para mí no. Se armó la grieta acá. Uno dice que sí, pero Rolo se come cualquier cosa, chicos. No, no, no seas así como Rolo. Me gusta la reversión del pionono. ¿Y esto lo pongo acá? Y esto sí, igual revés, si querés, más fácil. Ah, a ver, ahí. Ahí, y si querés le pones un poquito de agua, yo le pongo para que... Y mirá qué lindo troncho de queda. Ay, qué lindo. Uy, se le escapó uno. ¿De dónde salió ese? Es como bordar una carpa. Mirá, mirá qué lindo. Tiene un lejos de pionono, chicas. ¿Un lejos? Sí. Tiene un lejos de pionono, un lejos de sushi. Un lejos de sushi. Un sushi de... ¿Cómo aquella vez? Un sushi de carne. Ahora estamos con el mundial. Correcto. ¿Te acordás? Sí, tenés razón. Sí, sí. Mirá, el tuyo quedó más gordo porque era el tetatet más grande. Claro. Y fíjate qué importante el cierre, porque si no el dulce de leche va a salir por todos lados, por ejemplo. Uy, a mí se me escapa... Guarda, guarda. Se le escapa la batata al mío, mirá. La verdad es que se ve raro. Chicos, sí. Va a quedar raro la cocción porque va a salir como... ¡Meta la batata adentro! ¡Meta la batata adentro! Sí. Cerrame la raba. Luego un buen cierre ahí. Es un montón. ¿Querés ponerlo acá también? Si queda... El tuyo está gordito, pero entra. Sí, entra todo, ¿eh? Un poquito... No tan pegado. Mirá que va a crecer esto. Ay, ¿qué hago? Sí, vos lo hiciste... Bueno. Me puso de todo. Fíjate, bien cerradito. Lo vas a dejar que duplique volumen. El mío te conozco una lonja y te dormís una siesta. Mirá, mirá. Mirá cómo se ponen. ¡Oh! 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 No, no, esto si hace calor en tu cocina, en 30 minutos lo tenés. Porque viste que está bien alimentada la levadura. Es un postre que te salva para las visitas, ¿eh? Está buena la chabata, ¿eh? Y acá lo que vamos a hacer, Jimé, rápidamente... A ver si le ponés dos milangas adentro. Esto es como el pan dulce misionero. Entonces lo que le pone mucha... Fíjate que acá tenemos dos decoraciones, Jimé. Por un lado tengo un crumble. Sí. Crumble. Crumble. Que le voy a poner harina, azúcar en partes iguales. Bien. Yo le pongo un poquito más de harina igual. Yo también. Porque me ha pasado que... Yo 100, 100 y 200 de harina. Me ha pasado que se me disuelve. Sí, 150, sí. Y acá le pongo manteca fría, ¿ves? Y lo vas a arenar todo... Sí. Pero viste que lo rico tiene manteca. Y el otro, Jimé, vos lo vas a ir pintando, por ejemplo... Sí. ...con una doradura. ¿Qué son los huevitos revueltos con un poquito de azúcar? Bien. Un poquito de harina. Es dora en una screen film. No, azúcar y sal, perdón. Azúcar y sal. Sí. Y un poquito de leche, si querés, como para que estén más ligeros los huevos. Bien. Porque si lo... Muy bien dicho, muy bien dicho. Viste que si vos no le pones un poquito de leche, te queda como muy pesado. Muy espeso. Y además sí, además toma mucho color muy rápido, ¿no? Claro. Entonces la leche hace que suavice. Siempre leche, mucha leche. Mucha leche. Y una vez que lo tengas... Ese sería el aprendizaje de escuela de cocina. Sí, sí, sí. Como siempre. Y ahora, ¿qué le vamos a poner? Vos al tuyo le vas a poner, por ejemplo, granela. ¿La conocen la granela? Granela. ¿Qué es esa? ¿Cómo la cruzamos en la rosca? Sí. Granela se llama. Granola, pero inclusiva. Granela. Granada. Azúcar. Bueno. Esta duró de la de Pascua. Bien, esta de Pascua, de la roca de Pascua. Sí. Claro. Y fíjate cómo se armó este arenado. Yo lo hice con manteca fría, pero si se te arma una pasta, que a mis alumnos a veces les pasa... Sí. Lo que vas a hacer, la mandás al freezer y después rápidamente vuelve al estado así arenadito. O la rayás o la cortás en pedacitos. Sí, y lo volvés a lograr. Así que no se asusten, directamente le vamos a poner por acá arriba. Qué lindo esto, ¿eh? Y le vas a poner las almendritas también. Estaba pensando que por ahí se le puede poner, por ejemplo, en el medio puré de manzana. Sudo, por eso, admite hasta que digo... Debe quedar bueno, ¿eh? Sí. Con el crumble... Le sacás un poco la cantidad que tiene de... Claro, le sacás un poco la cantidad de azúcar. Sí. No pasa nada, no te va a cambiar la receta. Y podés hacer rellenos salados. Espectacular. Y vas a tener una masa súper esponjosa y queda espectacular. Y un poquito de maní que le ponemos por arriba. Mirá lo que es esto. El mío quedó medio reprobado. Sí, pero no, vas a ver, fíjate... Ah, pero ves como le va caramelizando. Después le ponés una cerecita y estás. Menos es más, igual, ¿viste que dicen? Menos es más. Más por menos más. Y siempre, con lo que es el crumble, siempre tenés que ponerle bastante cantidad en el centro porque eso medio como que se empieza a bajar y después si no se derrite. Pregunta, porque yo no sabía si el crumble se lo ponías, pensé, que por ahí lo dejabas un ratito en el horno y después lo sacabas, le ponías el crumble por las dudas para que no se te queme. Sí, pero no, fíjate, ahí tenemos una, mirá. Perfecto. Porque más o menos igual va a ser unos 170 grados. Sí. Que no es un horno medio, es un poquito menos. Que mirá, ahí está, no nos está. No, no está. Bredstone está en cualquiera. No es temperatura Bredstone. Bredstone está en una. Un poquito menos y va a estar aproximadamente 40 minutos. ¡Apa! Lleva. Siempre dicen 30, pero yo te digo que un poquito más porque si no cuando lo cortabas el troncho está crudo y no hay vuelta atrás. Así que esto se va al horno y bueno, ya tenemos una lista. Doble levado, ¿no? Fundamental. Doble levado. En la forma, o sea, en el bollo y en la forma. Claro. Muy bien. Perfecto. Fundamental para las preparaciones con levadura. ¿Cordamos este? Perfecto. Muy bien. ¿Querés que antes de que llegue el momento corteril, vamos a la receta? Dale, perfecto. Vamos con la pancooker rellena de marú. Para la masa, harina 500 gramos, azúcar 100 gramos, leche 120 centímetros cúbicos, miel una cucharada, levadura fresca 30 gramos, ralladura de limón una unidad, huevos dos unidades, esencia de vainilla, manteca 125 gramos. Para el armado tenés opciones, membrillo 200 gramos, maní 200 gramos, manteca 50 gramos, azúcar 100 gramos. Para la doradura, huevo una unidad, leche una cucharada, sal una pizca, azúcar una pizca. Y también tenés como opcional la cubierta, harina 100 gramos, manteca 100 gramos y azúcar 100 gramos. ¡Qué bueno! Bien. Bueno, vamos al corte de ambas. Vamos al corte de este. A dos cuchillas, a dos cuchillas. ¡Ay, miren qué lindo es! Mirá, mirá esto, mirá esto. A ver. Mirá lo que es. ¡Oh! Espectacular. ¡Qué relleno! El hijo de cuca. Increíble. El hijo de cuca. Pero qué bello pan cuca. Qué bello este pan cuca, chicos. Les voy a cortar un pedacito para que prueben. Claro. ¡Esa! Dale, a ver, ¿qué es lunes? ¿Querés tú no? Sí, me encantaría, pero va. Bien, bien, también. El hijo de cuca. Ojo que está caliente y el membrillo caliente, mamá mía. Ah, sí, de batata. Ah, pero no. Tenés que esperar que salga del horno. Ay, yo también. No, Eche. Bueno, comelo. ¿No vas a comer? Me comen todo, chicos. Ah, ya. Es como en casa. Qué rico tu pan cuca me encantó. ¿Vieron lo que es, chicos? Qué suavecita la masa uno. Y la podés rellenar con lo que quieras. Ay, se quemaron. ¡Uh! Muy bueno, ¿eh? ¿Querés probar, Corbetti? El membrillo está... Parece un volcán de reducción el membrillo, ¿eh? Sí, está raro. Yo les avise. Está rico, está rico. Está bueno, está bueno. Está picante como tu película. ¡Uy, mira! Se puso colorado. ¡Rico, rico, rico! Te quemaste hasta el... No, no, el membrillo está... Igual si lo comés calentito después de la pancita... Está caliente. Mirá, sí, ojo, que está caliente, ¿eh? Yo les avise. Mirá lo que es. Es una cosa... Aparte, bien relleno. Pan relleno, pan relleno. Un aplauso para... Una cosa de... ¡Grande, Corbetto! En el control piden, Corbetto. Dicen que en el control, si no mandamos hoy... No nos... Salimos todos bruleados. No, no, no nos amenacen. Bruleados. Nos limpian, ¿eh? Nos ponen la pava. Un creme bruleo y hacemos. Está bien, mate, chicos. Qué delicia. Luchi también. Un aplauso a Luchi. Bien, Luchi, ¿eh? Como correo. Eso que es lunes hoy, ¿eh? Espectacular, Luchi. Muy bueno. Bueno, me llevo este. Chau. Dame una patada de anilla acá. Un trago de mate vendría bien, ¿eh? Un matecito, un algo. Un matecito, menos mal. ¡Uh! Ah, bueno. Ahí va. Ahí está, ¿eh? Ahí está bien. Y lo tenemos a Rencito. ¿Dónde anda Rencito hoy lunes? ¿Dónde está Rencito? Hola. ¿Dónde está Rencito? ¿Dónde está en baño? ¿Dónde está en baño? Hola, querida Jime. Feliz lunes para todos ahí. Estoy en un laboratorio. Ah. Porque hoy lunes cambiamos la estrategia de publicidad en cuanto a la comida. Ah, muy bien. Nos alejamos un poquito de la comida, pero no tanto, porque atención, hoy vamos a tener un gran, gran móvil. ¿Te gusta oler rico, Jime? Ay, me encanta. Me encanta. Sí, sí. Me gusta oler rico y me gusta cuando huelen rico. ¿Te gustan las fragancias? Sí, me encanta. Muy bien. Ah, muy bien. Viste que la cocina tiene mucho de oler rico más allá de los sabores. Bueno, acá combinamos la comida con los olores. Porque nos venimos a Blind Lab, que es un laboratorio de perfumes de nicho. Mirá, se viene a probar y a elegir su propio perfume. Ay, qué bueno. Está buenísimo. Y además, fusiona todo lo que es perfumería con una cafetería de especialidad. Ah, me mueve. Entonces, venís como plan o como experiencia, elegís algún aroma que te gusta, mientras acompañas un cafecito o algo rico para comer. Está buenísimo. Queda acá en la zona de Chacarita y es la primera vez que hacen nota en televisión. Así que para mí es un placer y es exclusivo prácticamente. ¿Cómo estás, Rocío? Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por visitarnos. Hola, chicos. Hola, Rocío. Hola, Rocío. ¿Cómo estás? Hola. Qué lindo. Qué lindo esto. Bien, bien. Muy bien. Novedoso. Qué novedoso. Qué buena idea. Contame un poquito, ¿cómo se les ocurrió esta idea? Bueno, Adriana Lopardo es la directora creativa de Blind. Y ella en el 2018 empezó con la propuesta. Es una perfumería de nicho o de autor. Y bueno, siempre tuvo la idea también de incorporar el café de especialidad que se incorporó hace poquito. Después lo vamos a ver. Pero hace dos años empezamos con el local acá en Chacarita. Y encima, Jimé, lo interesante es que vos ingresás acá y es un laboratorio real. Claro. Venís, probás los aromas que te gustan. Tenés de todo tipo de aromas. Los más amaderados, más tipos frutales, más dulces y de todos los sabores que ustedes quieran. Y además acompañás con algo rico para comer y tomar. Atención con la pregunta que le voy a hacer, Jimé, porque para mí es fundamental. A ver. A la hora de elegir un perfume para colocarnos. Viste que también es importante saber dónde nos colocamos el perfume, los aromas para que la gente nos sienta el olor. Total. Fundamental. ¿Dónde nos ponemos? ¿En qué parte del cuerpo para optimizar el perfume? Porque no es una cosa barata. Y para que también se sienta. Bueno, para optimizarlo, en principio, en este caso, son muy concentrados en esencia. Así que no es necesario ponerte un montón. Ya con poco te va a durar mucho. Pero después, bueno, por un tema de proximidad en la parte del cuello y después las zonas donde irradia calor, está bueno porque hace que la fragancia se expanda. ¿En la muñeca? La muñeca, por ejemplo, en la parte interna del codo. Qué lindo. Mirá, Tenti. Le quiero hacer una pregunta. ¿Partes íntimas también? Bueno, eso nunca cada uno. No, no hace bien. No, chico. Bueno, no sé, en algún lugar donde vas a... Bueno, qué sé yo. Con las dudas, yo pregunto. Antes de llegar a la parte íntima, por ahí. Escuchame una cosa. Claro. Pregunta. ¿Por qué hay gente que le dura más el perfume que a otro? Viste que hay gente que le permanece más el perfume y hay gente que se le va al toque. Sí, eso... Bueno, el tema del pH es un mito. Ah. Recién lo charlábamos y le comentaba. Empende un poco más del tema del hormonal en la piel. Puede hacer que varíe un poco la fragancia. Y también, sobre todo, qué tan oleosa es tu piel. Si es más oleosa, te dura más. Y si es más seca, te tiende a durar menos. Ah, mirá. Por eso, si tu piel es seca, conviene hidratar antes de perfumarse. Ah, perfecto. Bueno, podemos recorrer un poquito acá al lugar para que la gente también jime. Mirá, fíjate, acá tenemos... Esta fragancia fue premiada, ¿no? Se llama Punto. ¿Y qué sabores tiene? ¿Qué fragancias tiene? Las notas de Punto son principalmente violetas, lavanda, cardamomo y sándalo. Qué rico. Ay, qué rico. La perfumería nicho se destaca por... Es como algo mentolado. Es muy lindo porque es versátil, es fresco, es amaderado, tiene intensidad. Pero bueno, sí, ganó un premio en Londres en 2022 y bueno, por eso se hizo como nuestra fragancia más conocida. Cada nombre que lleva estas fragancias tiene como un nombre, como tipo un nombre de... Un ritmo latino. Un ritmo latino. Así que a vos, jime, te vamos a recomendar el candombe. Ah, perfecto, candombe. Yo quiero, por ejemplo, si voy yo y le quiero que diseñe una fragancia para mí, ¿qué te tengo que decir? ¿Qué es lo que me gusta? Y por ahora lo que tenemos es una colección ya fija de fragancias, que hasta ahora son 12 y ahora vamos a lanzar dos o tres nuevas y a futuro tenemos la idea de sí poder hacer esto, que sería excelente, de poder venir y diseñar tu propio aroma. Perfecto. Mira qué es el lugar, es precioso, jime, atención. No solamente tenés perfume, sino también tenés para ambientar tu casa, los diferentes ambientes, o sea, los aromas en todos los sentidos y en toda su forma, ¿no? Está buenísimo. Y atención, porque uno pensará que es muy caro. Bueno, para mantener cierta calidad, obviamente que tiene su costo de producción, pero lo que tenemos a favor es que son recargables, entonces se pueden traer el frasco vacío y la segunda vez o a futuro te salen la mitad las recargas. Ah, mirá qué huella. Entonces es una manera de acercarlo un poco más al sencillo de todos. Buenísimo. A ver, probate alguno, Rensito. A ver, que a mí me gustan, por ejemplo, los maderosos. Sí, a mí también. Me gusta alguno que tenga como madera. O cístrico. Bueno, este es uno. Caoba. Ese es uno. El punto es el ideal. Fíjate que acá tenés la fragancia. ¿Cuántos milímetros tienes? 50. 50. Pero vos para olerlos y probarlos, en vez de tapar el frasquito, tenés estas cositas, son como maderitas. Sí. Que tienen como el aroma. Ah. Es más práctico, menos invasivo. Ay, me gusta. Y huele espectacular. Me encanta, suavecito. Acá, no voy a ponerme tan técnica, pero ese es como un pantallazo general de la fragancia. Después, si vos ves que te gusta el estilo, lo podés probar en la piel, idealmente, o en una tirito olfativa, para probar bien toda su complejidad. Ah, bien. Me encanta esta forma de probar. Después tenés este, vení, acompáñame acá a Rocío. Vamos a probar. Tenemos el malambo, este se lo podemos recomendar a Coco. A ver. Que tiene, fíjate, tiene salvia, tiene lavanda. Me encanta. Montblanc, jengibre. Después tenemos este que es para Corbetta, el bolero. Ah, el bolero. Sí, Corbetta y el bolero. El pelo cítrico, Corbetta. ¿Qué tiene el bolero? Él tiene una salida, la nota de salida, tiene pomelo, tiene casis, albaricoque. Ah, albaricoque seguro. Albaricoque. Qué rico. La cueca, tenemos para Paco Almeida un hombre autóctono. El autóctono, la cueca, para Paquito que tenés, por ejemplo, pimienta negra, bergamota. Me encanta. Sí, para el anzambarbo, está buenísimo. Amo el air grey, así que es el mío, chicos. Es el de Paco, ¿verdad? La pegaste, Renzo, la pegaste. La pegó. La pegaste, Renzo, porque le gusta justo el air grey. Y después tenemos uno para Nico. A ver. Vamos, vamos. Y para Nico que es más tipo, él es más vegano. Algo que sea que no tenga que ver tanto con la carne. ¿Qué tiene que ver, no? Pero bueno, te cuento. Tiene que ver, ¿no? Que todos nuestros productos son veganos y cruelty free. Vamos, vamos. Si querés algo más herbal, que le inspira algo no tan animálico, como se puede decir también en las fragancias, puede ser candombe, que tiene absoluto de yerba mate, como una curiosidad, algo bien autóctono. El aguayo. Y tiene salida de pomelo. Sí, me gusta. Le gusta la mandarina, Nicolás. ¿Qué es? Cítrico. Le gusta la mandarina, así que para ahí algún cítrico. Un rincito. Claro, bueno, el cítrico puede ser zón, por ejemplo, que tiene limón y tiene bergamota. A ese me gusta. No mandarina, pero... Ese. Te acerca. Para, ¿son unisex los perfumes? Buena pregunta. Son, sí. Buen punto, Jimena. Has dado la clave y para mí esto es fundamental de contar. Sí, son fragancias sin género. Sin género, me encanta. También la marca porque es este concepto de no poner etiquetas, que es un aroma y que estar abiertos a elegir lo que nos gusta. Me encanta. Me parece genial. Y el punto a favor de este laboratorio, de esta perfumería, es que además de tener estos perfumes increíbles de autor, también tenemos cafetería y comida de autor. Miren lo que es la mesa con la que nos vemos esta tarde. hermosa, invernal. Vegetales y queso de almendras. Tenemos variedad de cookies, cookie de pistacho, cookie también vegana, de chip de chocolate y almendras. Tenemos el caramel toffee, la tortita esa de allá y después el alfajor de cardamomo. El alfajor de cardamomo, mirá. Es precioso y increíble la gastronomía. Probate algo, Renzo. El alfajor de cardamomo para que la gente... A ver. Vamos a probar, Jimena, gracias querida mía, porque los perfumes son deliciosos, pero la comida es más rica para comer, así que para trabajar, digamos, a... Y las bebidas tienen los colores ahí. Hay temprancias en una escuela de cocina. Y los cafés, son cafés distintos también. Porque ahí uno parece como de galletita. Sí, los cafés son de colores. ¿Qué tenemos? ¿De qué sabores? ¿Son de frutilla? ¿De qué? ¿De Coca-Cola? ¿Qué? No, no. Este es el Black Latte, que trae carbón activado. El carbón activado es muy beneficioso para la digestión. Mirá. Y después tenés el Pink Latte, que trae remolacha. Muy bueno para la circulación, para el corazón. Así que eso es una de las tantas variedades que tenemos de café. Ahora que lo tenemos a Lab, más gusto. Es un lugar increíble de experiencia total, ¿eh? Aromática también para las papilas gustativas. Es increíble. Blind, acá en la zona de Chacarita. Instagram, decime, Blind Fragancias, ¿no? Blind Fragancias, sí. La gente lo puede buscar como Blind, que significa ciego. Sí. En inglés, Blind Fragancias. Lo encuentran, vienen. Fíjate que hay como unas mesitas acá, Jimé, para sentarse con amigos, para pareja. Ahora que se viene el mes del amigo, chicos, atención, que llegó Julio con todo, venimos a festejar. También tenés velitas aromáticas, tenés un montón de cosas y gente divina que nos recibe. Muchísimas gracias por aquí. Sí, de velas también, qué lindo, chicos. Espectacular. Me encantó, ¿eh? Las de todas. Qué grande, rencito, ¿eh? Bien, rencito, ¿eh? Muy lindo, una novedad. Que no vaya más rolo, ¿eh? No, no, que no sea. Nosotros vamos a ir, te digo, a probar todo y a llevarnos las fragancias para todos. Espectacular. Muchas gracias, ¿eh? A Blind, la verdad, espectacular. Me encantó. Chicos, voy a ir, ¿eh? Bueno, vamos a ir, ¿eh? Vamos a ir. Bueno, lo tengo a Alamban, chicos. Aplauso para Alamban. ¿Cómo va, Jimé? Llegó David para todo. ¿Cómo va? Muy bien, ¿vos? Muy bien. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Un tema muy interesante, la digestión. A ver, sí. Cada vez más gente me consulta en las redes sociales con intolerancias digestivas, cibo, todos estos problemas, doctor, como cualquier cosa y me cae mal, como lácteos y me cae mal, como harinas y me cae mal, muchas veces, me hincho, dejé las harinas, muy típico. ¿Sabes lo que pasa subyacentemente en nuestro cuerpo? Sí. Porque, ¿cuál es la función de alimentarnos? Nutrir las células y así digerir los alimentos para convertirlos, por ejemplo, un hidrato de carbono o una harina en energía o, por ejemplo, las proteínas en músculo. Bueno, ¿qué pasa? Después de los 40 años cae aproximadamente un 40% nuestras enzimas digestivas propias. Y a los 50, un 50%. Y eso se da por el estrés, por la alimentación occidental, por el exceso de café. Y eso lamentablemente genera mala digestión. Entonces, ¿qué hacemos hoy en día? Ya sabemos que descartando toda enfermedad orgánica, ya sea úlcera, celiaquía, enfermedades inflamatorias intestinales, gastritis, las causas de intolerancias digestivas generalmente son la falta de las enzimas y algo funcional. No es una enfermedad, sino que es algo que no tiene una causa puntual. Entonces, ¿qué hacemos? Cambiando la alimentación a una alimentación más saludable y sumando DIGECAPS, que son 11 enzimas digestivas de origen natural, o sea, es un blend de 11 enzimas digestivas más vitamina E, logramos mejorar estos síntomas de diarrea, constipación, eructo, o sea, que todo me cae mal, que me he dicho, bueno, ok. Estas DIGECAPS tienen las enzimas que sirven para digerir proteínas, hidratos de carbono, lácteos y grasas. Entonces, ¿cuándo se toma la DIGECAPS? Porque mucha gente me pregunta. Y generalmente lo tomamos antes de la comida. Perfecto. Si vas a hacer una comida muy abundante, Jimé, por ejemplo, una cena, un cumpleaños. Sí, un pasamiento, un evento que tengas. O vas al restaurante que vimos recién. Sí, claro. Te tomás antes dos DIGECAPS. Dos, perfecto. ¿Por qué? Porque ahí potencias tu DIGECAPS interna, que son tus enzimas digestivas. ¿Por qué? El proceso digestivo se da primero en la boca, donde tenemos la masticación, luego pasa por el esófago, llega al estómago, donde está el ácido clorhídrico, ahí hay movimientos peristálticos, así se llama, luego pasa al intestino y ahí vienen las enzimas propias. Como caen a la mitad la gente que tiene, por ejemplo, falta concentración. Mirá. ¿Por qué? Porque no absorbés tantos nutrientes. Claro. Entonces, con la DIGECAPS vas a tener mejor concentración, mejor memoria y obviamente muy buena tolerancia posprandial, como decimos varias veces nosotros, después del alimento. Exacto. Mucha gente, ahora que salió el Floragut, que en un momento vamos a hablar que es un probiótico, me dice, ¿puedo combinar la DIGECAPS y el Floragut? Sí, lo podés combinar el Floragut, es un nuevo probiótico, ya algún día voy a venir a hablar aquí del laboratorio de Framingham. Y, por ejemplo, hacemos una triple combinación, Serrape, Floragut y DIGECAPS. Es una triple combinación de reposo digestivo, digamos, natural con suplementos, obviamente siempre cambiando la alimentación. Recordá que los paquetes hay que reducir, los ultraprocesados hay que reducirlo lo máximo posible, las grasas saturadas, las transneablar, todo eso te inflama, ¿no? Las bebidas azucaradas, eso es reducir. Y aumentar los alimentos reales. Claro, frutas, verduras. Frutas, verduras, que son los prebióticos. Y después sumar el probiótico, como hablamos del Floragut, que vamos a hablar algún día aquí, y hoy el DIGECAPS. La DIGECAPS realmente tiene una cápsula gastroresistente, que eso es importante, porque como el Serrape, son enzimas. No es que son nutrientes como el Kelat, que son el Kelatado. No, en este caso, el DIGECAPS, lo que son, son enzimas, entonces tienen que llegar al intestino delgado. Entonces, al tener esta cápsula gastroresistente, zafa del estómago, vamos a decir. Claro, de los ácidos. De los ácidos, y llega para hacer su acción. Después, por otro lado, es apto para celíacos. Mucha gente con celiaquía tiene intolerancias digestivas. Lo personal, soy celíaco y sé de esto que estoy hablando. Porque hay muchos que tienen, por ejemplo, intolerancia lactosa, y ahí podés sumar la DIGECAPS, que tiene la lactasa, que es la enzima de la leche. ¿A partir de qué edad más o menos se puede empezar a tomar? Bueno, hoy en día se sabe que a los 18, 20 años, se cae 20% así encima. Ah, mirá. Entonces, ya sí, tengo mucha gente joven con intolerancia. ¿Por qué? Porque los niños... Y por el estrés también y de todo también, ¿no? Y otra cosa que hace muy mal es el alcohol. Claro. Hace poquito publiqué en mi Instagram, cardiopatía por alcohol. Sí, afecta mucho. Así que, y el tema de la digestión tiene mucho que ver. Entonces, DIGECAPS se consigue en todas las farmacias, es de venta libre, es apto para celíacos, y es del laboratorio de Fermín, que tiene las patentes originales. Recientemente hubo un estudio clínico muy interesante sobre el aporte de enzimas digestivas y la mejora de los síntomas gastrointestinales en patologías que son funcionales. Total, claro. Que es el 50% de las consultas. Así que voy a poner mi Instagram, DIGECAPS, voy a poner dudas sobre DIGECAPS y voy a contestar todo porque realmente es un interesante suplemento y que ayuda muchísimo. Muy bueno. Muy bueno. Mi marido lo toma, ¿eh? Sí, sí, es buenísimo. Muy bien, la verdad que sí, el marido está tomando todo. Y pero así mejorás tu salud y vivir mucho más. Claro, obvio, obvio. Está espléndido, ¿eh? Cuanto más nutris, mejor. Claro, decíle a... Me tienen que mandar cositas. Sheila, le decimos a Sheila. Dale, gracias, ¿eh? Vamos acá con Cocay y John. Bien, muy bien. Bien, coquito, DIGECAPS. Para tu marucha, ¿eh? No estaría mal, ¿eh? Para la marucha. No sé quién es el carnicero que dice que me conoce, pero le mandamos un beso. Y también le mandamos un beso a toda la gente que gentilmente hicimos un sold out. Como si fuéramos Paul McCartney en Coco de María se llenó el viernes en dos turnos. Gracias a toda la gente que vino. Yo no lo dije en el programa, pero ve el programa todos los días. Todos los días. Igualmente te digo. De todas partes, ¿eh? Muy lindo el menú. Muy lindo el menú. Anduvo muy bien, ¿eh? Muy bien. Qué suerte. Estaba agotado, pero vamos a hacer otro más. En breve, en breve. Vamos a descansar un... Respirito y otro más. 15 días por ahí como también para, ¿no? No agotar a la gente. A agotar a la gente, ¿no? Muy bien. Me encantó. La marucha. ¿Qué pasa con la marucha? Sí. La marucha es un corte hermoso. A veces olvidado y alguien dijo económico, no sé si vos. Sí. O alguno de los chicos. Bueno, es un corte muy bueno para muchas cosas. Después de ir a la parrilla, después de ir a la parrilla. Mirá, te voy a mostrar lo que pasa cuando esto quiere ir a la parrilla. A ver. Ahora digo qué parte es la marucha. No me olvidé de la vaca. Sí, toda esta parte es perfecta. Ahora te explico lo del medio, pero primero te voy a decir qué buena carne. Maravillosa, pocha. Ay, pero estás, te digo, para un premio Goya, ¿eh? Para el premio Goya. Gracias a Toro Argentino por esta carne espectacular, riquísima, que usamos acá en el programa. Son los cortes al vacío, mantienen el sabor, nos generan el olor. Encontrarnos en las redes como arroba toro-argentino. Y te fijás los puntos de venta y te entregan a tu casa. Y si tenés la suerte de ir ahí a Toro. Al mercado. Al mercado que tiene de todo, que podés comprar espectacularmente de todo. Y además tiene Torinos, que es su restaurante de carnes. Tenemos que ir, tenemos que ir porque nos dijeron que fuéramos. Sí, 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 no es la última tumya, ¿eh? A ver este grupo humano es difícil, perdón. Sí, sí, sí. No está fácil la cosa. No. Bueno, ves que, ¿por qué es preciado? Mirá, porque esta veta que dijo Cala muy bien, que lo tiró recién acá por la cucaracha. Sí. Esta veta es de grasa y es linda. Acá el problema es esto que está acá, ¿eh? Que es como una especie de cartílago fuerte. Si vos vas a estofar esto, ¿lo vas a hacer en el horno? Sí. Sin problema, Marta. Senza problema. Senza problema. Pero, si lo vas a hacer a la parrilla, entonces lo acuesto, acuesto la marucha. Sí. Y le doy así de un lado, giro, y le doy del otro. Y entonces me queda esa especie de cartílago afuera. Y ahí en la parrilla queda pipí coco. ¿Se entendió? Sí. Me encantó. Perfecto. Se le sacas como esa fibra que tiene en el medio. Esa fibra. Que si va a ir a estofar, como en este caso, no pasa nada. ¿Dónde está la marucha? A ver, ¿dónde está la marucha? La marucha de coco. La marucha. ¿Dónde está pocha? La marucha. Mirá, porque el pantalón está jodido. Ah, está jodido. Ahí está. Tápate, tápate. Yo te tengo ahí. Bueno, ¿saben por qué tiene esa parte así tan fibrosa? ¿Por qué? Porque está como entre el cuello y la espalda. En el cobotongo, por acá. Eso que estás tocando. ¿Cómo sabe la pocha? Guarda con los memes si te pones en esa ubicación, Jime. En la parte escapular, ahí. Bien. Infraescapular, ahí. Ahí, ahí, ahí. Está la maruchita acá. Por eso es fibrosa. Claro. Por eso es fibrosa, pero también no es tan duro como otros cortes. La parte fibrosa pocha es esta. Esta parte de acá. Si vuelve que tras esto, el resto dicen los garniceros, incluso el de Mataderos, que no sé quién es que me conoce, que no tiene nada que envidiarle a la colita de cuadril, por ejemplo. Ah, mirá, qué bueno. Espectacular. O sea, hay que sacarle esa fibrita del medio. Bien. Te dije todo esto, ¿no? Y ahí está. Y ahí aparece la fibra. Si a vos te molesta el fibrón, se lo quitás. Claro. Y si no, se lo dejás. No pasa nada porque al estofar todo esto se va a romper la fibra. Pero mirá, tiene como una grasita intramuscular que lo va a hacer muy tiernito. Parece carne guajifigia. ¿Cómo se llama? Guayu. Guayu. Pero igualmente tendrá como la misma consistencia que el oso buco aproximadamente. Yo creo que es un poco más tierna, pero en realidad, no sé, habría que... Ahora lo vamos a probar. Ahora lo vamos a probar. Bien. También lo he visto como bife americano esto, que lo cortan de acá para acá. ¿Lo has visto así o no? Sí, tenés razón. Bueno, ¿quieren que doremos esto, por ejemplo? Igual todos los cortes dicen que todos los cortes del cuarto delantero de la vaca son los más baratos y los cuartos traseros son los más caros. Ah, mira. Porque como que son más fibrosos los del cuarto delantero. Se mueven más con las manitas con las patas. Exactamente. Es una chica de campo, ¿eh? ¡Abrime la tranquila! ¡Abrime la tranquila! Sí, está fresco en el campo igual, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Cómo estás, eh? Sí, sí, sí. Un saludo a toda la gente de la Patagonia que está nevando sin parar. Está nevando mucho, ¿eh? Que está laburando, viales, un quilombo todo. La zona más fría del mundo en este momento. ¿Vieron el mar congelado tremendo? Chicos, el mar congelado en Cierra del Fuego. Impresionante. Una locura. Qué raro porque... Yo pensé que era una cosa digital como modificada, ¿entendés? Un fake. No, no, era posta. Sí, era posta. Porque además el mar salado, que por lo general no se congela. No se congela, ¿no? Porque por lo general el agua salada no... Pero bueno, evidentemente... ¿No entró ese chiquitito? No entró el picolino, pero después lo vamos a hacer entrar. No te voy a la colo, ¿eh? Claro, te voy a enojar la colo. Vos le vas a dar un poco de tiempo, ¿sí? A ver si está para girarla. A ver. Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Si te descuidaste, giro la marucha en un minuto, ¿eh? Mirá, mirá, mirá. Mirá. Sí, Coquito, no recomiendas ponerle sal, ¿no? No todavía, bien Corbetto. En realidad lo que estoy tratando de ver es si está pegado, que la verdad que no. Está despegado, ¿eh? Pero si vos ves que se te empieza a pegar, que no te agarre como una ansiedad, ¿viste? Mirá, 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 mirá. Tomate una tizana y espera que se dore. Porque cuando se dora... Tomate la tizana, bien. Sí, porque cuando se dora, eso mejora. Muy bien, muy bien. Chicos, qué ordenados que estamos hoy, ¿eh? Sí, mirá, mirá. Llegué muy lunes. Arrancó muy ordenado. Llegué, mamita, vas a ver cómo se pone esto. Por eso. Sí, sí, sí. Sal, sal. Ahora sí, sal, Corbetón. Bien, bien. Querido Corbetón, ¿eh? Y pimienta. Tac, 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 tac. Tendríamos que haber puesto la maruchan. La maruchan. La maruchan. No, te llaman, ¿eh? No, porque me dijeron que el fin de semana estuvo haciendo coreografías a los locos en su cumpleaños. Sí, festejó el cumple. Linda jodita armó, ¿eh? Linda jodita. Ay, acá la chiquita también estuvo, ¿eh? Vos también fuiste, Gavito. Gavito estaba abrazado en una columna. Sí, sí. Fueron varios de acá, ¿eh? Acá el indocumentado también. El NN también. El NN también. Sin documentos. Nuestro inhibido. El NN también fue. Che, vos sabés que les cuento que estoy cortando unas verduras acá del sabor. Chico, basta. No, no pasa nada, chico. No me enoje, Coco. No, no me enojo, no. Falta. Para el jueves me enojo, todavía no. Hoy arrancó fresco. Estén atentos el jueves, ¿eh? Claro, hoy estoy fresco. Dormí. Pasaron cosas. Bueno, entonces. Upa. Ah, ¿tuviste el mundo fin de, pa? Escucha, la verdura se corta en cubitos. Para un poco. Oh. Porque me preguntan y no sé mentir. Yo no sé mentir. No sé mentir. Entonces, me preguntás. Nos queda una semana en día por delante. Bueno, pero contar. Chicos. ¿Tuviste una alegría? ¿Tuviste bien? Así nos llevamos al martes. Bien, cocha. Bien, cocha. Claro. Es cualquier cosa este, pero a tope tegan porque no me fuman. Entonces, como estoy así tranquila. No, no, no. Qué malo que son, ¿eh? No, pero una alegría le venía bien. Sí, sí. Por favor, yo voy a llamarlo Andrés. Ah, bueno. Se te dio bueno. Chicos, no será mucho ya. Los padres de Andrés miran este programa todos los días. Un besito. Bueno, ¿de qué piensas? ¿Qué haces? No, no, sí, sí. La madre piensa igual que vos. No te preocupes. No, pero pregunta. Para, ¿cebolla? No, chicos, qué chico mirando. Sí, sí. ¿Qué? ¿Qué pues ya? ¿Fue dúo o...? No, no, éramos dúo nomás. Ah, qué suerte, qué suerte. No, y Rafita. Y Rafa, Rafa que yo... No, Rafa no entra, Rafa no entra. Rafa aprendió ya todo, se va, sabe todo. Bien, bien. Los perros son muy inteligentes, fuera de broma, digo, ¿no? Sí, sí, sí. Se dan cuenta de todo en la vida. No quiere ver, no quiere ver. No, es que por una cuestión de olfato, amigo. ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí, obvio. ¿Huelen todo? Sí. Ay, ya. La gente que tiene perro me lo puede decir, ¿o no? Sí, es verdad. Tenés perro y... ¿Qué haces con el perro? Ahí. Paco, ¿se queda? No, bueno, Paco no sé si le toca. Bueno, Paco no sabía si le toca, Paco. En el sillón siempre, chicos, siempre. No, no, no. Hace mucho, hace mucho. Chicos, más clásico. Estamos en modo luso. ¿Quieren que les cuente algo? Acá estoy cortando una verdura de sabor, por ejemplo. Sí, yo estoy tirando vuelta la marucha porque se está quemando. Así que en este momento, digamos, ¿no? Yo estoy tirando la marucha por vuelta porque se está quemando. Girame la marucha, por favor. Acá tengo zanahoria de todos los colores porque las brusquitas son lo más y nos lo dieron. Pero con que tengas una zanahoria común ya está, ¿eh? Bien, bien. Cebolla y apio. Si podés, por lo menos dos de tres, ¿eh? Dos de estos tres tenés. Sí. Por ejemplo, zanahoria y cebolla, apio y cebolla. La cebolla tiene que estar, es clave, ¿eh? Sí. Y la zanahoria también. La zanahoria también. Para mí siempre. Retiramos la carne, retiramos la carne y la ponemos en un plato. Ah, te la retiro acá, pocha. Acá tengo. Bueno, ahí está el platito. Sí, sí, perfecto. La retiramos y ahí mismo ponemos la verdura. ¿Me siguen o no se perdieron? Perfecto. Entre tanto hablar del perro, la vida y... Sí, bueno, chicos. Dime el grupo de la adoración a la virgen, ¿bien? No. Sí. ¿Seguís adorando o no? No, me fui. ¿Seguís en el grupo? ¿Me fuiste? Le dio vergüenza, pobre, claro. No pudo, no pudo. Es un montón. Jimena salió del grupo de adoración a la virgen, dije, chau. Hay que irse a tiempo. Cuando la fiesta está bien arriba, te vas. Me tendría que haber vivido hace rato y, bueno, pudo fallar. Ahora, una vez, ahora te voy a contar una cosa que me pasó muy terrible en el chat de mi familia. Vivía mi viejo. Mucha gente se enojó porque conté eso, porque me dijo, ay, ¿qué tenés que estar contando? Que la virgen, que te fuiste a la virgen. Pero, ¿cómo hacemos todo lo que nos pasa en nuestras vidas? Es la realidad, es lo que pasa. Si no, cambia de canal, señora. El éxito de este programa es que nosotros somos transparentes y eso lo dice todo el mundo. Exactamente. Para lo bueno y para lo malo, ¿qué va a ser? ¿Qué te pasó un día? Contá. Estaba de viaje con Andrés y yo quería mandar como fotos de lo que había pasado en el día. Estábamos en Italia. Y en realidad estaba... Nunca, nunca. Sí, ¿no? Nunca más reajó. Claro, estaba pasando por Quilmes. Era, pero es que viajaba a Italia, quería contarlo a mi familia, mis siete hermanos, mis sobre... Sí, siete hermanos somos. Siete hermanos. No, mis seis hermanos. Conmigo siete, perdón. Sume uno más que... Pará, ¿por qué no sos dejado el presidente? No, porque... Dejalo así. No, no, porque tiene que ser siete varones. No, pero puede ser también, ¿eh? Puede ser eso. Y sí, 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 cambió. No, no me metas en el día. Eso en el campo, acá cambió, chico. Después le mandó el PDF. No importa. Bueno, ¿y entonces? Bueno, seis hermanos y yo siete. Mis viejos, mis sobrinos que son nueve. Y yo me acababa de bañar. Nada. Me reposé porque era la noche. Me apoyo el celular acá. Empiezo a mandar las fotos y en realidad hago así, pic, y le mando una foto así en este sentido. No. No. ¿A la familia? Entonces digo, está buenísimo Italia. ¿Estaba el pimentero? Claro, está buenísimo Italia, pongo yo. Y mi hermano me manda por privado en otro chat. Me dicen, boludo. La tenía más inclinada la torre de Pisa, dijo el hermano. Gracias, Paco. ¿Qué? Che, está torcida. Terrible, terrible. Y todavía no existía esa fusión. Se cayó, se cayó. La canción es que lo borré para mí, sí, pero para los demás les quedó hasta el día de hoy la tiene ahí. No. Está rico el canoli. Qué terrible, está rico el canoli. Muy terrible. Le hago la receta porque me preocupa que a Paco le queden siete minutos. Gracias, Coco. Ajo. Ajo le pusimos un poquito, ¿eh? Sí. Así que cuidado con las fotos del grupo, ¿no? Sería bien. No, sí, es verdad. Sí, es verdad. Sí, por eso, chicos. Igual tu familia te vio nacer, Coco, no pasa nada. Sí, bueno, bueno. No, bueno, pero no te vio nacer con eso. No, pero ¿en qué estado también lo mandás, viste? Claro, va creciendo la cosa. Si estaba despierta, dormida. No, ya está, ya está. No, no. Ya está. No, es una menos. Es una menos. Al rincón, Corbeta. Ya está, no, ya está. Listo, ya. Tiene caja de séptima, Corbeta, ¿viste? Tiene siete cajas de Corbeta, no cinco. Romero y Tomillo, ¿les parece bien acá adentro? Sí, poné todo lo que quieras. Pusimos las verduras, pusimos ajo, ¿eh? No hacía falta, no hacía falta. Pusimos ajo. Ya estábamos jugando afuera. No me quiero desconcentrar. De pasta de tomate, de extracto de tomate. Corbeta, ¿estás bien vos? ¿Estás bien? Está tranquilo, Carla. Está entregado. Está entregado. Carla dice, bueno, si lo levantan, no hay que lo levanten. Se acuella. Está todo muy prolijo, dice. Extracto de tomate, que si no conseguís, nos contó Paco muchas veces que me gusta esa idea, que es hidratar el tomate seco, procesarlo y obtenés una especie de extracto de tomate. ¿Estás bien o no? Tomá, ponele esto en la cabeza. Para guardar que está caliente. Sí, mira un rato. Seguro que era la voz de la gente. Se acabe la cara. Se acabe porque es un montón. Está oculta. ¿Cómo vos seguís? Es importante que sepas que el extracto de tomate, esto me lo enseñó Roberto Tini, que le mandamos un saludo. Él pone el extracto de tomate y le da calor con todas las verduras. Porque dice que va perdiendo la acidez. De golpe ahora vamos a poner la carne. ¿Qué les parece? Sí, cómo no. Otra vez. La carne vuelve a la caserola finalmente. Ahí está. Uno, dos. Lindo bifecito. Si vos querés cortarlo en tiras o en cubos, también podés, Marta. Claro, podrías hacer como una especie de guisito también, cortado en cubitos. Exactamente. Que va a tardar menos también, ¿no? Va a tardar mucho menos. Está bien. Esto es vino blanco. Vos tenés una sidra abierta porque te gusta la sidra, entrale a la sidra. La Fabi. Vino tinto también puede ser, chicos. Si quieren le podemos poner una pizca de pimentón. Ahora de golpe me pinto. ¿Por qué? Porque esta vez hablábamos con Flor y decíamos, che, estamos usando tomate, salsa de tomate para todo. En este caso no le estamos poniendo salsa de tomate, sino que le estamos poniendo un poco de pimentón y extracto de tomate. Me gusta. Y ahora, ¿qué pasa? Esto ya hervió. Cuando hierve, si querés, ponlo un poquito. ¿Esto es caldo? Caldito. Qué suerte. Bien. Qué suerte, ¿eh? Qué suerte, qué suerte. Que esta noche voy a verte. Se emociona con poco. Que esta noche voy a verte. ¿Quién era la vez que cantaba eso? Era Violeta Rivas. Violeta Rivas. Qué suerte, qué suerte. ¿No? Violeta Rivas era. Sí, sí, Violeta Rivas. Una cotorra era. No, bueno, sale con... Ahí está. Qué suerte, qué suerte que esta noche voy a verte. Ahí va, ha hecho un gritito, ¿eh? Una vez que hierve esto, mientras esperamos el paradero de Violeta Rivas. Bajá el fuego al mínimo cualquiera. Bajamos el fuego al mínimo, sí, porque... Sí. Porque cuando hierve profusamente pueden pasar dos cosas. Se va a apagar muy rápido el líquido, se puede llegar... Vamos, se fue en pancio. Bueno, un beso grande, porque dejó unas canciones espectaculares. Dejó unas canciones espectaculares, sí. Entonces, pongo al mínimo, sí, sí, puede. Qué más de fácil. Fuego de Jorjito Corona. Ahí está. Y lo tapo. ¿Por qué? Porque ese hervor pequeño, suave y sutil, me va a permitir hora, hora y media de cocción. Bien. ¿Cuándo estaría lista la marucha? Cuando yo entro en la marucha y no hay resistencia. ¿Viste? Ahí está, a punto. Ya está, ya está, ya está. Muy rápidamente voy a hacer una chimichanga y un sarteniado. Hoy te di una cosa. Hoy se merece el rincón. Se merece, ¿eh? Se merece el rincón. Cuando te sacan la tarjeta roja, ya está. Sí, ya está bastante. Cuidate para terminar el partido, cuidate. Momento de las coles. Momento de las coles. Bien. Sí, momento de las coles. Qué bien eso. A vos de las coles. Vamos a hacer la tarjeta amarilla y la roja, pero todavía no. La van a suspender a una fecha, Corbett. Mirá, cuando arrancamos este programa, iba a haber una superproducción de un... Iba a sonar, claro. No, bueno, sí. Yo iba a tener cuatro secciones. Claro. Iba a sonar una chicharra que, ¿te acordás? Y que ahí va a nivel penitencia. Claro que creo. Muchas cosas. Éramos 25, fuimos quedando... Nos quedamos con lo mejor igual. ¿Cómo cocino la col de Bruselas? ¿Cómo cocino la col de Bruselas? Puede ser en microondas, puede ser en un hervor. Hacele un tajo. ¿Ves que tiene un tajo esto? Eso te va a permitir que ingrese mejor el agua. Sácale la primera parte. Mirá, para vos, ¿no? ¿Para quién? Inhibidos, para ti. Para inhibidos. Primer tajito y luego traca, traca, ¿eh? Siempre la traca, traca es en cruz. Para un lado. Como cuando te pica un mosquito. Sí, exacto, ¿eh? Y esto va al hervor. Perfecto, sí. Una vez que tiene una precocción, se convierte en esto que está acá. La papa, que en algún momento vamos a hacer la clínica en microondas. Sí. La papa puede ser pinchada en microondas. La pincho en microondas, tarda nada, monedas, poco tiempo. Monedas. Sí, moderno. Y si no, podés una cama de sal, por ejemplo, y lo mandás al horno. Si es que el horno lo tenés prendido con otras cosas, con la pancuca de corbeta, le ponés la papa abajo con una cama de sal. Perfecto, sale todo muy bien. Está bien. Fíjate que tiene la piel. Elegite esas papitas chiquititas que están siempre al fondo y que nadie quiere. Sí, que nadie las quiere pelar, ¿viste? Que da fiaca pelarla. O por ejemplo, vas al verdulero y las quieren ahí porque no las quiere nadie. Es el falso papín. Falso papín. Sí, saluda a Madame Papin. No, sí, exactamente. Ahí está. Entonces, papines y repollitos se dan muy bien juntos, ¿eh? Hay que hacer el intento de unificarlos, ¿eh? Próbalos. Si nunca lo habías hecho, animate con la idea y amigate. Linda las coles. Muy bien. ¿Te gustan las coles? Me gustan, me gustan. Salud a Pacho. Me gustan este. ¿Te gustó esta guarniceta? Me encanta, guarniceta. Guarniceta. Un poquito de manteca estaría bien y un poquito de aceite, las dos cosas, ideal, porque la manteca me ayuda a dorar, el aceite me ayuda a que la manteca no se queme. Vos lo pedís, Pocha, vos lo tenés. Toma, acá le vas a hacer una... Qué lindo, no se queme, ¿eh? ¿Cuánto va? ¿Un poquitito así? Sí, ahí está, me encantó eso. Y acá vamos a poner a dorar esto. Una vez que, mientras esto se dore, vamos a hacer un chimichurri, una chimichanga, ¿eh? Me completó. A fondo, Coco. Ah, tranquila, manteca. Todo, todo, ¿eh? Tranquila, manteca, me gusta. Sí, y si no puede ser, ¿sartenías con margarina? ¿Se puede sarteniar con margarina? Yo soy, no entiendo mucho la margarina, entonces pregunto. Ay, no, pero el sabor, viste, que es fuerte. Yo diría que no. Aceite mejor, ¿no? Sí, preferí aceite, sí. Si sos vegano, mejor aceite. Sí, sí. Un gui. Sí, un gui. No, pero si sos vegano, no, el guino. Ah, no, claro. No va, ¿no? No, porque es como, no, no, guino. Guino, sí. Guino va. Bueno, ahí va, che, entonces lo ponemos acá, que no te caiga, ¿eh? Que no te caiga, no, no, no. Y ahora, acuérdate que está precocido esto, ¿eh? Sí, sí, pocha. Y le vamos a poner sal y pimienta, ¿sí? Muy bien. A esa ensalada le agregaría huevito picado. Sí, sí, Nicolás, me gusta la idea. Me gusta. Bien ahí, ¿eh? Está bueno, ¿eh? Sí, sí. O un huevito poché, tipo, ¿no? Sí, un huevito poché. Una ensaladita tibia. Como están todos iluminados hoy, ¿eh? Sí. Porque es lunes. Iluminará. Iluminará. Dejá lo que se dore. Te cuento un poquito del chimichurri, ¿eh? A ver. ¿Cómo vas a hacer el chimichurri? ¿Tus cosas bien? Sí. Yo sí. Muy tranquila. Muy tranquila hoy, ¿eh? Sí, estoy muy tranquila. Está agotada. Está agotada la paja. Sí. Ya arranca agotada el lunes, la abuela. Hay un cocinero que no me acuerdo el nombre, que en una parrilla muy famosa de Buenos Aires yo trabajé. ¿Llegó? Ay, no, qué miedo. No, no. En un esfuerzo de producción. ¿Qué pasa si acumulás muchas? Me preocupa. Bien. ¿Fecha? ¿Una fecha? ¿A qué programa se lo choreamos? No sé. No sabemos a quién se lo choreamos. Es el asunto del baño. Así para triunfar, sí. Venga y atrévase a soñar. Gracias, Beru. A varios que fueron llegando por el camino. Bueno, lo vamos a tener acá en... Lo tenés vos, que es la directora. Cuando alguien se zarpa... Pará, y si la directora se zarpa, que eso es más común. La directora se zarpa todo el tiempo. Eso es más común, la directora se zarpa más. Lo voy a guardar en otro lado. Se zarpa ella, vienen de otro piso y... Que la tenga Florencia, Florencia. Claro, el problema es que yo puedo decir lo que quiera. Así que bueno. Bien producción, ¿eh? ¿Tres amarillas, una roja? No, dos amarillas, una roja. Ah, dos amarillas, una roja. Se le perdió, se le perdió. Está yo. Dos amarillas, una roja y bueno, no sé. Dos rojas es fecha. No, no, prenda. Pero igual, a ver, si te dan libre es un premio. No, no, claro. Por eso es lo que dices. Claro. No, cociná, pará, cociná doble receta en un día. Ah, ah, bien. Me gusta. A mí me gusta, eso está bueno. Ahí está. Si no, no tenés día libre, tenés que cocinar todos los días, por ejemplo. No, está bueno, a mí me gusta eso. El juego de las cajas. El juego de las cajas. ¿Cómo? El juego de las cajas. El juego de las cajas. No la más, Corbeta, se queda callada por una. Muda. Muda. Sí, vuelvo a eso. Tengo un consejo que me dio un cocinero, un antiquísimo cocinero que no me acuerdo el nombre, pero le mando un beso. Él va a saber quién es porque creo que debe mirar el programa. Me enseñó en una parrilla muy famosa de la costanera cómo hacer el chimichurri. Él le ponía, por ejemplo, un poquito de agua caliente acá, en este momento. Yo hago lo igual. No lo estoy poniendo, pero... ¿Querés? Caldo. Si querés le podés poner. ¿Hay caldo? Sí, es como un caldo muy livianito este. Dale, dale, dale. Sí, sí. Él decía que con eso... Ahí está, perfecto. Es transparente ese caldo. Está re bien el análisis. Sí, la verdad que sí. Hidrataba y levantaba todo, fíjate. Ahora, si vos... ¿Cómo? No dije que puse, gracias. Bien. Puse orégano. No te enojé, Gaby. No, ají molido, tienes razón. Y pimentón. Yo pongo tres cosas y le pongo perejil fresco. No le querés poner perejil fresco porque querés que te dure más. Ningún problema, no le pongas. Es un olor como a caramelo quemado. No, es el pancito. La pancuca. La pancuca. Sí, la pancuca se derramó. El hijo de cuca. Se le derramó la pancuca. ¿Querés ponerle ajo fresco? Ponele. Yo tengo... Es de ajo polvo, ¿no? Sí, polvo. Yo me lo quiero aspirar por la... ¡Ay, ajo picado! Sí, sí, ajo de ajo. Sí, ajo de ajo. De coqui. Ahí está, no importa. Y le vamos a poner... ¿Podés ponerle un poquito de ralladura de limón, si querés? Me gusta. Esto es muy mío. Esto es... Es muy tincho. Sí, sí, sí. Una chimichangacheta. Otra vida fui limón, yo. Es una chimichangacheta. Obvio, obvio. Es una chimichangacheta. Tiene que tener un toque, si no no es mía. Igual aprovechen lo que está muy en eje hoy. Sí, sí, sí. Miren que en eje... Qué mal conceptuado me tienen. En eje se va a ir torciendo de acá. Las parrillas que va a combo tienen seguridad a todos. Claro. Tienen valet parking. Pará. Son todos malas personas, sí, al final. Escuchá, acá tenemos vinagre. Vinagre de vino tinto, que es el que a mí me gusta, ¿sí? Claro. Y ahora la sal en el momento. Una parte de ácido por cuatro, bueno, él dice por tres, yo digo por cuatro. Una parte de ácido por tres o cuatro partes de un medio graso. Aceite común. ¿Tiene sentido aceite de oliva? No, para nada. En otro mundo, acá no. Bien. Sal, sal, sal y pimienta. Ahí se despertó a la... Sí, sí, sí. Ahí se despertó a la... Vamos, vamos. Se le cayó la cabeza en el control. Sí, sí. Sal y pimienta. Se le acabaron los datos del celu. Y un poco de aceite común. Revolvemos. Bien. ¿Y cuál es la jodita de esto? ¿Qué es lo que yo quiero hacer acá, eh? Perdón, esta chimichanga también te sirve, por ejemplo, para carne. Sí, carne y pollo, tranquilamente. Corderos, si tenés la suerte de tenerlo. Sí, sí, sí. Cómo me gusta el cordero. Qué poco cordero estamos haciendo en este programa, eh. Cordero. Yo le estoy a un corderito. Mirá, la chimichanga va al final acá. ¿Para qué? Para darle como un golpe de sabor a la papa. Qué rico es eso, eh. Es una idea, eh. Es una idea. Qué lindo eso, eh. Si tenés los pibes con mocos, metelos acá que se le va todo con esto. Me afloca todo. Aspirate la chimichanga. Está bien, eh. Pero mirá, te ponés de este lado y se te va, eh. Se te va. Si estás medio moqueado. No, no. Están en los poros. Tengo una sensación. Sí, si no, no te has ayudado los ojos. Tengo una sensación de que podríamos ir a la receta. Sí. Si les parece bien, eh. Acostamos este bebo ya, eh. Vamos entonces con la marucha, la cacerola con papines y repollitos al chimichurri de la mano de coco. Vas a necesitar cuatro cucharadas de aceite, una marucha, un diente de ajo, una cebolla más una rama de apio, una zanahoria, romero fresco, piel de limón, un vaso de vino blanco. Vas a necesitar también una cucharada de extracto de tomate, 100 centímetros cúbicos de caldo de carne o verduras, sal y pimienta, comina y pimentón. Para el chimichurri, un puñado de perejil fresco, una taza de vinagre de vino tinto, cinco tazas de aceite, un ají molido, pimentón dulce, orégano fresco, pimienta negra, tres dientes de ajos picados, jugo de limón, mazal entre finas. Guarda que sigue, para la guarnición. 600 gramos de papines, 500 gramos de repollitas de Bruselas, tres cucharadas de aceite, una cucharada de manteca, sal y pimienta y creo que nada más, ¿no? Sí. ¿Ocho? Y un locutor, es que tengo oxígeno. Con lo que tengas en casa, abrite la heladera y con lo que tengas, ahí está. Tenés que tener un supermercado día en tu casa. Lo que pasa es que yo te tiro muchas cosas y la idea para mí es que vos tomes una de las tres cosas. Ay, pocha. ¿Te quemaste? No, 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 no. Salta la marucha. Salta la marucha. Escupe la marucha. La marucha, la marucha, cha, cha, cha. Escupe la marucha en la esta, eh. La marucha. ¿Cuánto tiempo estuvo? Esto estuvo horita y media, ¿no, Flor? La pérdida de Flor, pero sí creería. Yo te diría que dos horitas. Sí, sí. La marucha traicione. Hay que darle bastante cocción, ¿eh? Y esto con cuidado, ¿eh? Mamina. Oimeo, dos horitas, capaz, ¿no? Dos horitas. Bien, 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 bien. Ya estamos, ¿eh? Estamos entregando, ya está, la marucha. Sí, bueno. Falta Paco, falta Paco. Sí, obvio. Ah, falta Paco. Falta Paco. Estoy apurándome para que mi amigo cubra cocción. Paco, liquidalo en cinco. Yo te lo corro. Falta Paco que largo todo, ¿no, chicos? Para el lunes. Probamos un maruchón, vení. Yo te agarré con una papita. Sí, no, no. Yo pensé que ya le entregaba a Rigoli ahora. Tenía cara de tercera receta esto, pero no. A mí te pongo salsita. Bien, y corto, corto para que... Rigoli todavía no... Mirá. Yo quiero probar este. Corto para que mis amigos puedan probar, ¿eh? A ver esto. Qué rico esto, ¿eh? Corte y confección, ¿eh? Ahí está. Tuki, Tuki, Tuki. Nico, podés probar la Guarni, ¿eh? Estoy probando, estoy probando. Está buenísima. Está probando la Guarni, ¿eh? Estoy probando la cola. Entrale, entrale. A ver qué pasa. Tiene una pinta esto. Qué tiernito que está. No, no, no es espectacular. Muy tierno. No, se quemó hasta el... Está caliente, ¿no? No, chicos, es una manteca. Mirá, mirá, mirá. Muy tierno. Chicos, es una mantequita. Sí, salga. Contenedor la cortás. Viste que son cortes que no le prestan mucha atención, pero está buenísimo que lo muestres porque la verdad es que queda espectacular. Chicos, hagan marucha porque de verdad, mirá lo que es esto, ¿eh? Está muy rico, Pocho. Es una cosa espectacular. Se quemó hasta el loco de eso, Nicolás. Sí, sí. Prueben la marucha porque te sorprendés. Te sorprende la marucha. La marucha te sorprende, ojo, ¿eh? No, no la dobles. Buen consejo el día de hoy, ¿eh? No, la marucha. Buen consejo, sí. Sí, sí, sí. Bravo, Pochito. Claro. Lo diste todo, Pocha, ¿eh? Lo diste todo en esta maruchana. Maruchan. La maruchana. Cerde. Mi amor, no, chicos. Bueno, arranqué por la salsa rosa, ¿eh? La colo, sí. La colo con esa carita de... Están todos, están todos, ¿eh? Están todos los días. ¿Salsa rosa? Arranqué con la salsa rosa. Bien, salsa rosa, base de verduraje, salteado, cebolla, morrón, un poquito de sal, un poquito de azúcar, que se afloje. Sí. Voy a ir a doble sartén, ¿con qué? Con el relleno, que voy a hacer esto, mirá. Mucha suerte con los... Pongo primero la verdura, después con el pollo. Mucha suerte a vos con la última receta de los veintipico minutos. Sí, sí, sí. Porque ya están todos medio aburridos. No, pero si pinta, hacemos la limpieza del huevo y eso. Hacemos cosas, ¿eh? Claro, ahora bien, vamos viendo. Hacemos cosas. No, acá se improvisa y algo siempre sale, olvídate. Sí, sí, sí. Olvídate. Me sacás un poquito ahí la partecita blanca del morrón. Cuchillo bien afilado, guarda los garfios. Bien. Lo afilaron, este bien. Afilame el cuchillo. Esa parte blanca, ¿como que se repite el morrón o no? Yo trato de sacarla siempre, ¿viste? Porque se repite. Sí, la idea es justamente limpiarlo lo más posible. Que se repita. O amargor también, ¿no? Que no se repita, loco. ¿Cómo dice Corbeta? Que le dé un toque amargo también. Claro, exactamente. Bien. Mirá cómo te limpió el morrón. Anduviste por una feria también con cala. Yo estuve el sábado en una feria en Mataderos, espectacular, feria de parrillas. Lindo, lindo evento. Es fresco, eso sí, qué fresco está. Oh, hace un frío, chicos, tremendo. Y para, y Cala también estuvo vendiendo sándwiches. Cala dice que estuvo, pero yo lo fui a buscar tres veces por el mismo stand donde estaba él y no lo vi nunca. No lo vi nunca. Posó para la foto nomás. Fue mi sesita reflejada. Fue para video nada más, sí. Claro. Él dice que está, siempre está, pero bueno. Claro, el sol siempre está. Es omnipresente. No, fresco, pero hermoso. Me fui con dos remeras, puso, chaleco, campera. Como una cebolla. Porrito, sí. Y así todo el viento te pegaba de frente. Tela daba, qué fresco. Mamadera. Fue Javito. Javito en un momento nos volvimos porque ya estaba temblando. Ay, pobrecito. No, pobrecito. Estaba temblando. La pasó como el culo. Y lo subimos al taxi. Sí. Y en el taxi se ve que se mareó el gaucho. Lanzó. Lanzó. No, tiramos una madre. Le manchó todo el cachero. No, no. Se descompuso el nene. No, no, pero era un cabify. No, agarré, le saqué el gorrito de Marina que tenía de lana y se lo puse ahí. Pobre Marina, la digo. Mentira, mentira. ¿De verdad, real? ¿Real? Real, real. El tachero nunca se dio cuenta. Ah, bueno, qué suerte. Para... No, no, no. Era un poquito de arroz que le había dado yo. Por suerte no era nada raro. Ah, bien. ¿Y el gorro de Marina voló? El gorro de Marina lo puse a la bar y quedó en un tacho con ahí con el... No, tirá, lo sacrificale el gorro de ella, por favor. Dicen que al perro si va a viajar en auto no hay que darle comida. No, es verdad. Ya aprendí, ya aprendí. El doctor Romero. Coco Romero, Coco Romero. El Coco Romero. ¿Cómo aprendió? Se estudió todo. Qué genio, Coco. Para que no me pase. Qué buen papá. No, pero tampoco lo iba a llevar en monopatía. Es que los perros se marean en el auto. Sí, se marean. No, aparte lo cago de frío al pobre perro. Se cago de frío. De hecho, cuando vos castrás al perro te dicen que no te preocupes si puede llegar a vomitar al perro cuando está castrado porque está dormido en el auto que vos lo llevas y lo va a pasar. Claro, es verdad. ¿Has castrado muchos perros vos? Sí, cuando mis perras sí, claro. Ah, mirá. Bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, che. Bueno, entonces. Bueno, ¿qué estás haciendo? A ver. Por un lado, no se me pierdan, ¿eh? Acá dice, cala, qué interesante todo. Escuela de animales. Escuela de animales. Chicos, por un lado la salsa, cebolla morrón. Por otro lado estoy haciendo el relleno que es pollito. El pollo todavía no entró en juego. Ahora va a entrar en juego y no se pongan nerviosos, ¿eh? Bueno. A la base del pollo yo lo voy a levantar con sabores, también con buena cantidad de verduras siempre. Esto va a aportar humedad más que nada porque el pollo tiende a secarse, ¿viste? Bien, bien. Por rocebolla, morrón. ¿Podría utilizar, por ejemplo, también un pollito que me sabró delfinde, por ejemplo? Sí, claro. Sí, claro. La idea acá es como vas a prender el horno, vas a cocinar todo en el horno. Sí, perfecto. Lo hablamos con la Colo antes del programa y coincidimos por suerte que es la mejor idea. ¡Qué suerte que coincidieron con la Colo! Con la Colo. Sí, sí. Con suerte. Increíble, la verdad. Con la Colo viene como sedal, sí. Sí, dale, a suelo. De tremenda. De que hace lo que quiera. A mí me rompa lo bueno. No, 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 no. A mí no me jodas. Entendemos bárbaro. Entonces, ya que prendimos el horno, voy a cocinar el pollito, estas pechuguitas de pollo, así como están. Míralas. La lengua esta de baquita, esta lengua de pollo volvió a la lengua a la portuguesa, parece una lengua, ¿viste? Tal cual, tenía la... Y está hinchadita ahí. Está rellena ya directamente. Uy, míralas, unos cortes. Sí, está congelada como la Patagonia argentina, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué el cortecito? Estas vienen de tus pavos, vienen de Gariloche. Entonces, le voy a hacer unos cortecitos ahí y las voy a saborizar. Por ejemplo, ¿qué tenemos ahí para jugar? Mirá. ¿Qué estaríamos teniendo? Es no es masa madre esto. ¿Pan de masa madre? No, chicos, no están bien, ¿eh? No están bien. Lo corté justamente para que ingrese el sabor bien. Para que doren bien y que se cocine más parejo y sobre todo para que se cocine más rápido. Porque si no se cocina, tarda el pollito en cocinarse. Hay un pelito ahí, no. Era un corte. Si no tarda mucho y no me gusta y se seca el pollo, ¿viste? Bien, sí, sí. Un poquito de sal, un poquito de azúcar. Azúcar, mirá. Él le pone azúcar a la tapuzita. A la vida le pongo azúcar. Es un chico muy equilibrado, Paco, ¿vieron? Bien, sí, sí, es un chico muy equilibrado. Solo por hoy, ¿eh? Solo por hoy. Sí, sí. Ah. No, no, no. No, no. Tengo acá unas hierbas aromáticas hermosas, romero, así, entero, ¿eh? Se lo voy a clavar acá, mirá, ahí adentro. Ah, bien, adentro de los... Adentro del pollo, directamente. Bien, acá tenés que es un romerito, ¿un de estos también? El romerito ya le puse un... Ah, no de estos. Bueno. Un tomilio, un tomilio. Bueno, a mí se me quedó un poco... Ahí, que entre. Un tomilio, bien. Me encantó, perfecto. Bien. Esto, si tenés aluminio, mejor para cocinarlo. Si tenés un poquito de caldo, también bien. Bien. Mirá, ahí te lo digo. Un poco de vino acá, mirá. Sí. Es un centro de mesa, una fiesta de 15, amigo, eso. No, no. Sí, sí, sí. Le metés una vela y ya tenés el... Eso es vino, perdón. Un centro de mesa. Esto es vino, Coco. Esto es vino. Bien. Bien. Un poco de base. Si querés meter unas verduras, ya que estás, también métele, ¿eh? Bien. ¿Ajo no le ponemos? Ajo le podés poner, ¿eh? Un ajito, ¿no? No hay. No estaría viendo, pero te la debo, Corbejo. No, no. Te la debo, te la debo. Sí, sí, sí. Otro día, otro día va, ¿eh? Otro día sale. Ah, mirá lo que llegó. Bien colo. La colo me encanta porque pone una cara que... Sí, sí, sí. Acá tenés. No me rompan. Me encantó, me encantó. Sí, sí, sí. Ahí, un ajito ahí adentro también. Vamos a meterle. Bien, le cracé. 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 Lo que sí te recomiendo es que no metas el pollo entero porque sí se te va a secar mucho, ¿eh? Claro. Sí, cuando la sábana está floja te pasa, ¿viste? Sí, te sale como que... Sí, que se te salen las patas para un costado. No querés hacer esto y querés cortar el pollo y saltearlo con los vegetales como estamos diciendo ahí, también se puede. Querés servir el pollo también porque esto después voy a regenerar el sabor. Perfecto. Es decir que eso no va a ser un proceso que va a terminar acá, ¿eh? Muy bien. Me voy al horno, gauchos. Vaya, vaya. Bien. Igual a usted le pasa que se le escapa la larga. Yo a mí ni de casualidad se me salen. De todo lado, el sábado me... Mire, Corbeto, ¿cuánto me dís? Yo 1,75. Me levanté y tenía la sábana hecho un bollito. Se me desarmó toda. Mirá. ¿Y no te diste cuenta? No me di cuenta. Qué raro, Corbeto. Qué revoltosa, Corbeto, ¿no? No, se mueve. Se mueve a la noche en la cama, Corbeto. Sí. Qué revoltosa, Corbeto. Sí, Corbeto. A ver cómo quedó ese pollito. Me pongo el guante. Será la misma forma, viste, que siempre cambia ahí adentro. Yo creo que... Me da curiosidad, me da curiosidad. No, de ahí adentro sale una marucha. Para mí sale un roast beef. Para mí de ahí adentro sale una marucha. Repárate que hay patamulo ahí. A ver. Chicos, acuérdense siempre que... Ya no, poner guantes, no se moje la mano antes. Ah. Uy, te lo digo de onda, ¿eh? No, no, te lo digo de verdad. No, no, te lo digo de onda, ¿eh? Bueno, ya está, ¿eh? Ya está. Ya vas a poner las dos. ¿Qué límites? Parece que eso es un dibujito de Marcaac, mi amigo. Sí. Se le doblaron los dedos para atrás. Cuando te agarrás, lo dedo. Lo dedo con la posa. A ver el guante y soplatelo. No, esto va a ser imposible. A ver si pusiera. Y así te entra. Mientras lo soplás, empuja. Mientras soplás, empuja. Ahí está, ahí está. Buena. Bien. Mirá qué cancha que tiene, ¿eh? Mirá cómo le entra el guante. No, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Sople y empuje y me suena raro igual. Bueno, chicos. Sople y empuje y coco. Sí, coco, es coco. Ahí va, ahí va. A ver, a ver qué hay de adentro. Se multiplicó. Está bastante parecido. Está bastante parecido, pero se multiplicó. Entran dos, salió. Bueno. Claro, es hechizas. Chizas. Con este horno. ¿Viste que este horno reproduce todo o achica? Sí. Yo creo que la gente va a comprar el horno por eso. Pero eso es pechuga, ¿no? Y eso no es, esto no es pechuga. Esto es patamuro. Ah, mirá. Ah, no. Qué suerte que tenemos este horno igual acá. Claro, sí, sí. Qué suerte que este horno siempre nos da más. Sí, es verdad. Podemos poner mil pesos, capaz que nos salen 100 dólares. Claro, ¿qué te dicen? Probemos. Claro. Claro. Revis más fácil. Sí. Qué lindo todo. Yo lo voy a desnudar con las manos. Acá, atención, Mabel, Marta, Oscar, ¿eh? Sí, yo lo pido. Escuchame una cosa. Me vas a desmenuzar y busca con los dedos el huesito, ¿eh? Porque siempre hay alguno dando vueltas en un cartílago medio duro. ¿Viste? La idea es que no quede nada, obviamente, ningún hueso. Así que buscalo, tomate el tiempo, tomate el trabajo, tomate la paciencia. Sí. Hacer las cosas bien, ¿eh? Perfecto. Yo acá le voy a poner todo, 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 todo. Bueno. Capaz que ahí estoy, ¿eh? Capaz que la pechuga me haga un sanguchito. Guardame la color. Sí, sí, guardalo, guardalo. Os digo que así está riquísimo como lo veo. Es más, yo le voy a poner un poquito a este caldito también. Sí, sí, sí. Que tiene un poco de sabor, ¿viste? Muy bien. ¿Estos pinchos se los sacamos? Los pinchos, sacáselos, por favor, Doña. Sí. Por la duda, las ramas se las sacamos. Está rico. Está bueno, ¿eh? Está rico. Ya que estoy acá, voy a hacer esto. A ver. Tengo el relleno. Atención. Esto es el relleno, no se me pierdan, ¿eh? Perfecto. Tengo el relleno, el pollo cocido, desmenuzado ahí con los dedos, sin ningún huesito, sin nada. Ahora, momento de meterle quesos. El que tengas, ¿bien? Bien. Si puede ser un queso semiduro, mejor. Bien. O sea, un tipo de rallar. Tipo de rallar, exactamente. Puede ser, ahora, muzarela puede ser. Puede ser un cremoso. Queso fresco, claro, cremoso. Cremoso puede ser. ¿Puede ser una ricota? ¿Puede ser una ricota? Puede ser una ricota. Vale, mete todo con la mano. Todo con la mano. Claro. El bol. Tengo la base de verduraje que me hizo la cola, gracias a Dios, que ya está lista, ¿ok? Que era la saboncita del morrón que habíamos puesto acá. Sí. Bien. Así que la estoy utilizando y acá sí mezclo todo, todo, todo. Qué abundante, ¿eh? ¿Cuánto que vas a hacer? Sí. Esto te sirve para una tarta, te sirve para una empanada, te sirve. Te sirve para todo, chicos. Un sorrentino, dice acá. Bien, cala. Cala. Muy bien. Qué rico, posta de un sorrentino, está bueno. No, está bueno ver un sorrentino. Sorrentino. Sal y pimenta te voy a pedir. Sí, cómo no, querido. Sí, Coco. ¿Sal? ¿Acá? Sí. Coco está enfocado. Para un pastel de pollo. Mirá, mirá lo que apareció acá. Mirá. ¿Cómo se pasó? Mirá, viste. Pero ya está roto, ¿no? Sí. Menos mal, ¿eh? Tenemos la suerte rota. No, pero otro. Tenemos la suerte. Perdón, perdón, perdón. Lo voy justo. Se vio, se vio. Eso perforó. Ojo, porque te queda acá. No, no la contás, no la contás, te digo. No, no la contás, ¿eh? Te digo. No la conté, no la conté. No, no, no. Qué suerte que encontraste el huesito de la no suerte. De la mala suerte. Sí. Creo que no hay más, ¿eh? Yo creo que no hay más. Confiemos que no hay más. Bueno, perfecto. Lindo chipazo hoy. Traeme una sartén, te hago una en vellu acá, si quieres. No, después la comunidad no se ataca. No, sí, que no nos ataque la gente. No, no, no. Sin atacar. Sí, sin atacar. No, no, sí. Igual la gente está como muy atacadora, ¿viste? Que ataca por cualquier cosa. Sí, sí, sí. No, no, no. El otro día la señora hasta que me dijo que, pero qué, qué, por qué cuento que... Bueno, señora, conté. Pero en la realidad es lo que... No es que se lo mandé al grupo de mami del colegio. Se lo mandé al grupo de adoración a la virgen. Era rarísimo. Pero bueno. No, acá no miento. Estás contando que sos humana y que te equivocas. Claro, bueno, igual me fui del grupito por las dudas. Con la frente bien alta. Te cuento. Bien. Te cuento, te cuento, te cuento. Basta de bardear a María Jimena a ustedes, chicos. Basta, basta. No me la bardean. No me la bardean. Entonces, por un lado tengo acá ya... Esto es la salsa, ¿se acuerdan? Que hemos empezado al principio de todo. Base de cebolla morro, bien dorado, bien... Cuando veas que empieza a transparentar, que se empieza como a caramelizar. Incorporamos la salsa de tomate y cogemos un rato más. Esto se va a transformar en la salsa rosa que va a ir al horno cuando yo tengo armados mis canelones. Hace un café con eso. Un cafécito. Muy bien. A ver, esto me interesa mucho. Un momento de la barda, ¿eh? A ver. Un momento de la barda. Bueno, buscate una linda hoja de acelga, bien enterita, bien lavada. Bien. Y vamos a hacer lo siguiente. Y acelga. Esta me gustó, mira. Bien. Usted tiene la opción de precocinarla si usted quiere, pero te digo una cosa, si la vas a precocinar, hacelo muy rápido porque se rompe y queda muy blandita. Bien. Otros en crudo nos van a ir muy bien porque es una excelente hoja de acelga, como la caledía que manejamos acá. Claro, exactamente. ¿Qué acelga? ¿Qué acelga? Es una hoja, sí. La de banana. Yo le voy a sacar la nervadura, la penca. La penca. Bien, la voy a sacar con un cuchillito. Bien. La retiro, no la tires, te haces una milanesa, te haces un salteado, no la tires. Sí, o la hervicia, se hace como una ensaladita. Una ensaladita. Que va muy buena. No me vas a tirar esto. Sí, sí, tiene gusto a chaucha. Voy a unir, unificar acá. Vamos a ponerle. Gusto a chaucha, ponele. Sí, sí, es rica. Bienvenidos a Arte Attack. Sí, el Nicolás está bien. Ah, ahí está. Qué raro. Unificamos. Sí. Traeme una aguja de tejer y dos metros de lana. Está toda la gente, están todos mirando, expectantes, a ver cómo va a cerrar ese canelón. Chicos, porque todos dudan de que lo pueda cerrar en el crudo. Para mí, forma de canelón, no sé. Nunca antes lo han visto en televisión, ¿eh? A ver. Únicamente en Canal 9. A ver, a ver, a ver. Miren esto, ¿eh? Miren, ¿eh? Obsérvenlo. Obsérvenlo. Relleno frío, por favor, ¿eh? Sí. Yo lo he hecho con hojas de espinaca, pero... Es una humita de pollo. Podría ser, ¿eh? Podría ser lo que está haciendo. La gente te lo va a agradecer, ¿eh? Es un tamal. Me abrí la puntita, pero lo cierro ahí igual. ¿Tamal o está bien? Es un tamal porque está re mal. Está mal. Ahí está. No, ahí está. Bien. Bien, bien. Vamos otro, vamos otro. Vamos otro. Vamos otro. Esto lo muevo. Lo muevo acá, diré. Lo muevo acá. Bien. Ahí está. Uy, se abrió. Es un pollito envuelto. Venga acá. Tengo yo una pregunta para... Pregunta, ¿no? No quiero meterme en tu receta. O sea, Dios no lo permita y no... No, igual no podés hablar más con Dios ya. No, ya no puedo. Perdí la complicación directa. Claro. Si yo tengo, por ejemplo, un agüita hirviendo ahí y hago así tipo... Un blanqueado. Claro. Como para que se me ablande la ojeta. Que pierda la urgencia, dice Gil. ¿De veros? Sí, puede ser. Puede ser. Esta hojita se la banca, pero es un toque, ¿no? Es un toque. Es un toque. Toque y me voy. Es un toque. Así, meter y sacar. Igual la cola no está de acuerdo con vos. ¿No está de acuerdo conmigo? No, para mí queda muy glasa. Claro. ¿Está tomando? Está entrando a la... Y pierde las propiedades. Claro. Y queda muy blandita y después cuando la enrollás se te puede romper. Ah, bueno, colo, bueno. Para mí, ¿eh? Para mí, no. Bueno, yo, ojo. Le podemos poner dos hojas. Está bueno, está bueno. Está bien lo que dice. Entonces, vení vos a enrollar. Mirá qué lindo los de la colo, ¿eh? Yo lo blanquearía y le pondría dos hojas. Dos hojas. Doble hoja también puede ser. Vos no le complicás la vida. Pero mirá. Siempre. ¡Ah! Es verdad, es verdad. Esa quedó bien, ¿eh? Esa quedó muy uniforme. Sí. Tienes razón. ¿Cómo dice el señor? Se está picando de punta a punta acá. Vos no estás viendo. Y no es cebolla. Ahí vamos con eso. Se está picando, se está picando esto. ¿Cómo estamos de tiempo? No. Me estás debiendo siete. Hacete dos más. ¿Cuánto calculamos? Vamos una más. Vamos una más. Más o menos, Paco. A mí me encantaría probar la técnica de María Jimena, pero no va el tiempo, ¿no? No, pero acá mirá, mirá. Yo te la hago así. Ah, la vapor, la vapor. Sí, sí, yo te la hago así. ¿Te gusta esa o qué es una más grande, Gaucha? No. Ahí va, mirá. La tapás un ratito, un segundito. ¿Qué tal ese nombre de campo, amigo? Pasa que vi la película. Lo comí, hace... Sí, no está bien. Está haciendo la danza de la selga. La danza de la selga. ¿Y si la tirás y le ponés la tapa? No, pero no la puedo tirar a la salsa, boludo. ¿Un segundo? ¿A la salsa no? ¿Cómo le tirás la salsa? ¿Me estás poniendo? Está loco. Se mezcla todo en el horno. No, ya sé, pero me da... Te manchaste todo. Dame una. Ahí va, ahí va. Que te pare. Ahí va, ahí va. Pásame una, Fabi. Los próximos invitados van a ser holocomía, chico. Ay, sí. Vamos, no tengo problema. Sí, diga. Ahí va. Ahí va. Ahí se ablandó un toque. Capaz que ahí... Vení, vení. Tampoco es excitante, ¿vale? Pero no importa. Tiene una temperatura allá. Mirá, mirá cómo se ve, ¿eh? Pasó ese... ¿Rolo tiene fotos con holocomía? Me muero. Me muero acá. ¿De chiquito él o de chiquito holocomía? No se ablandó nada. Está más fría que tu casa, esto. Yo de chiquito dudaba. No, no se ablandó nada. Pero porque hay que sumergirla en el agua. Claro, hay que sumergirla en el agua. El vapor tiene que tardar 12 horas, capaz. Claro, claro, claro. No, no, no. Pero... ¿Llegó, llegó? Llegó. Bueno. Llegó, chicos, llegó. Ahí está, chicos. Ahí llegó. Me gusta, me gusta esto. Me gusta esto. Está feliz la Colo. Sí, la Colo está con una solta. ¿Quién brisa de hoy, corre? Vamos. Ahí, ahí, ahí. Ahí va, ahí va. Para que te coma, ¿eh? Ahí va. A ver, vamos a probar. Me gusta experimentar en vivo. Sí, ahí va. Es un toque nomás, ¿eh? Un toque, ¿no? Un toque, me voy. ¿Es una pinza? Una pinza acá. Lo que la Colo quería evitar, finalmente se hizo, chicos. Pero bueno. Ahí está. Ahí está. Este le digo. Ay, a ver, a ver, a ver. A ver, le dice. No, ahí, mirá. ¿Sabés qué? Ojo, pará, 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 pará. Armalas. Armalas ahora, dale. Armalas. Poner al ángulo. ¿Sabés qué puede ser, eh? Armalas y garro. Para mí es para comer a la tabla, directamente. No, va a andar bien, vas a ver. Está bien, chicos. Ahí está, perfecto. Chicos, que niña de color. Chicos, ahí va, eh. Mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá ahora. ¿De quién te burlaste, Barney? Para vos, Colo. Está bien, está bien. Ahí está bien. Yo estaba con la concha. Ah, tarjeta no la tengo, me la dejé. Sigo, chicos, sigo. Vamos rápidamente. Muy bien, entonces estaba acá. Bueno, me encantó, me encantó. Eso ahí, yo la voy a sacar ahora, porque voy a meter la salsa ahí abajo. Ah, bueno. Yo tengo la salsa. La estaba midiendo. La estaba midiendo, dice. Escuchame una cosa, salsa rosa. A mí me gusta procesada, pero si no la puedes procesar no pasa nada. Te saco los charutos, ¿eh? Sacame el charuto. Un poquito de crema a la salsa de tomate, ahí. Esta es para la Colo. Me gusta la salsa rosa. Soy fan. Yo también. Momento en el cual ya está lista tu salsa. Sí. Le vas a incorporar la crema y cocinás nada. Un minutito. Bien. Simplemente que tome temperatura y ya está. No se cocina con la crema, porque mucha gente le pone la crema y la cocina. No, no, no. Pero lo mixeaste a eso, lo mixeaste un toque. Esto está mixeado, ¿no, Colo? Ah. Decí que sí. Decí que sí, me dice. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, yo te dije, mixealo si tenés ganas, si no, hacerlo así, como más. Corregir al aire. Esto igual es un sublejo de un baño, me parece. Sí, para mí no se van del baño. A algún lado se lo chorean, los van a venir a pedir, pero bueno, no importa. Bueno. Hay como en fin de tamaños, ¿viste? Sí, sí. Tamaños de todos los colores, todos los tamaños, todas las medidas, para que te lleves el que más te guste, ¿eh? Claro, está. Igual eso, o sea, después en el horno se cocina. Se cocina todo. Se es charra. Claro, te sale una pascualina con huevo adentro, con todo. Se tiene todo, tío. Es espectacular. No, pascualina de hoja, donde te sale. Salsa por arriba, salsa por abajo, queso rallado que lo usé todo, no te preocupes. Bueno. Para gratinarlo al horno, si tenés le pones. Y si no, solo un chancho de crema. Bueno, ¿qué es ponerle por arriba un chancho? Sálzame un cremón. Sí, ahí va, ufa. ¿Es crema o...? Bien, ahí está. Sí, divino. Sí, está rico el tiramisú de acelga. Horno, temperatura un poquito más de Braderton, te diría 200 grados. 15, 20 minutos, ya está listo. Me parece que ahora sí estamos para ir a la receta. Perfecto. Y con esto te haces una pirámide. Vamos con los canelones de pollo sin harina. Vas a necesitar un atado de acelga, 500 gramos de ricota, dos cebollas, un morrón, dos patamuslos y dos pechugas de pollo. Medio vaso de vino blanco, 300 gramos de mozzarella, sal y pimienta, nuez moscada, una pizca. Y para la salsa rosa, una cebolla, un morrón, un diente de ajo, un puerro, un litro de salsa de tomate, 100 centímetros cúbicos de crema de leche. Los oruchillos. Ahí está, salchale ahí un poco para el pocho que se quiere comer uno entero. El almor, la cena de pocho. Bien, si quiere comer esto, el almor. Corbe. ¿Cuánto te haces la mejor? No, viste que no, viste que no. Dos porfecciones de chico. ¿Cuánto come Corbeza? Dos, no, no se parece que está bien. ¿Todo esto polibomber? Está bien, dos. ¿No? No, dos me parece que no somos dos, eh. No, para mí dos es una porción, eh. Yo creo que dos, chicos. Yo creo que dos. ¿Dos? Sí. Yo creo que dos, pero bueno. Depende de esto, va a dar uno. Perdón, Pocha, que te voy a decir. Uy, tranquila, tranquila. ¿Le puedo que traes un café a la cuenta, por favor? ¿Con qué acompañás? ¿Con un vinito? Tenés 10% en efectivo, Coco. Bien. Ah, bien. Aprendió, aprendió. Está muy bien. Chicos, a ver, voy a probar esto. Está muy bueno, eh. Tiene una pinta. Rico, no. Riquísimo. Gracias. Esto está espectacular, eh. Muy bueno. No puede fallar. Muy bien, viene. No, no, espectacular. Pacán le dice que cortes uno al medio. Bueno, destrucé él. A ver, a ver. Ahí va, ahí va. Mamina. Mamina. No, con el pollito todo, increíble. ¿Qué le pasó al señor? Pasó, pasó una vez. ¿Qué le pasó al señor? Me escupí un cacho de pollo encima. No pasa nada. Hoy ya tengo harina, pollo. Huele al pollo. Muy bueno. Llegó Julio, chicos. Mirá, mirá, ahí está. Ahí está. Mirá. Qué hermoso. Con todo lo que tenés en la campera, te hacés una fragancia al lugar y sí que fue Renzo. La experiencia de... Chicos, espectacular el día de hoy, eh. Muy ordenado. Alineadísimo. Muy prolijo. No va a durar toda la semana. No, ni en pedo. Muy bien, eh. Muy bien. Naliadito, naliadito que salga. Chicos, nos vemos. Está Rigoli tocando la puerta. Sí, se escucha. Sí, lo siento. Quiere el canelón. Lo puedo sentir. Quiere el canelón. Guárdale el canelón. Guárdale el canelón a la Rigoli. Vamos toque, vamos toque. No, no, no. Chicos, nosotros nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Los queremos un montón. Gracias por estar ahí. Mañana los esperamos, eh. Chau. 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 Chau.